Vamos a empezar Rayman 2, por todo lo alto, versión de Nintendo 64, que es la que me he comprado en versión físico Un poco tarde porque estamos en 2024, pero bueno, hay que jugar un poquito de todo Así que let's go, partida nueva, usa el joystick para introducir el nombre de la partida Le vamos a poner Jim, ¿no? No vaya a ser que luego se piense la gente que robo los Gameplays Y al contrario, me lo roban a mí Jim, eh, ahí ha salido un poquito de pantallazo antiguo Ubisoft presenta, cuando Ubisoft hacía videojuegos buenos Y no tanto Assassin's Creed Rayman, mira, que se han hecho los piratas con nuestro mundo Un lugar de espanto y dolor gobernado por el mal Sabar Un infierno plagado de monstruos despiadados No desesperados Desde que te capturaron, nada puede detenerlos Han saqueado y escolarizado a los nuestros Los robots no paran de capturar víctimas inocentes Este caos ha hecho explotar el corazón del mundo Los mil looms de energía que lo forman se han dispersado No estamos debilitando Nos estamos debilitando Bueno, da igual Huye Rayman, tú eres nuestra última esperanza Lo típico, ¿no? Salva el mundo Rayman Mueve las orejas y vuela, ¿no? Ahí, ahí, dale al corazón Oh, como me gusta ver la actividad en el chat Lo malo que este tipo de directos así normal Pues no llega a mucha gente El bucanero, la nave, prisión de los piratas Al mando del almirante, no sé qué Los esclavos a bordo Un montón Al, ala, dieciocho mil esclavos Despierta Rayman, voy a enviarte ayuda Debería ponerme el juego real aquí Y el verlo en 4 o 3 Y no en pantalla completa Así leo mejor las vainas Y cuando juguemos al Donkey Kong de la Game Boy Me tengo que poner la pantalla chiquitita Porque si no, no voy a ver una mierda ¿A quién se le ocurre jugar a un juego de la Game Boy En una pantalla completa de 2K? Entonces cada píxel es como mi mano Rayman Oh, amigo ¿Estás bien, Rayman? No, me siento débil Y me he quedado no sé qué No me da tiempo a leerlo Hola Priscila, hello ya Bienvenida ¿Sabes Gloves? Me temo que este es el fin Dice Rayman Uno es el fin Gloves va a darte un regalo del Lee ¿Del Lee? ¿El Hada? Oh, se saca ahí un gargajo Toma Un escupitajo Es el increíble Me siento como energía penetra No sé qué Vuelvo a ser capaz de disparar mi puño Estamos salvados Hurra Bueno, está cuajado el Rayman, ¿no? ¿De qué va a dar este juego? Pues ahora lo verás De disparar el puño por ahora La verdad es que nunca me lo he pasado He visto algún gameplay Y se me antojó Y dije, me lo voy a comprar Y tiré de Wallapop Me lo he comprado a la versión física Tengo el cartucho original De Rayman 2 Vale, me tiro por aquí Ah Bueno, se viene la típica El típico deslizamiento, ¿no? Como vimos en el inicio de Tonic Trouble Más o menos igual De hecho, no tiene ni pierna ni brazos Solo patas y manos O sea, pies y manos El primero era en dos dimensiones Tipo Desplazamiento lateral Y este pues ya es en 3D Debería darme un poquito más de volumen Si fuera un juego que ya he escuchado Pues me daría igual Pero Como es la primera vez que lo juego Me gustaría escucharlo, la verdad Lo que salta este Rayman Fíjate Tremendos gráficos Ni la Play 5 Globox Que no es lo mismo que Roblox Ahora, así empieza el game, ¿no? Con el B puedo lanzar mi puño Pero mete como tortazos, ¿no? Mete tortazos con ondas expansivas Y estos eran los gráficos de la época Ah, vale Ya podemos planear directamente Luego el 3 estaba para la Dreamcast Creo que el primero que jugué fue el de la Dreamcast En casa de un amigo de pequeño Y decía Ostias, ¿cómo se ve esto de bien, no? Hola Rayman Me alegro de que te hayas escapado Soy Murphy Y estoy aquí para guiarte ¿Ves esa losa que tenemos justo al lado? Es una piedra mágica Que leo la mente Si necesitas ayuda Acércate a una losa Al momento apareceré en tu mente Si tienes alguna duda sobre mis consejos Prepárate cerca de la losa Y mantén presionado el botón B Apareceré en persona para explicártelo de nuevo Adiós, mosca cojonera Muchas gracias Vamos por aquí, ¿no? Supongo Ok, mete bolteretas Espectacular, ¿no? Toma sopapo Bien, acaba de romper una jaula pirata Destruyelas Están llenas de energía ¿Ves esa esfera luminosa? Es un luna amarillo Coge todos los que puedas Con ellos podrás llegar a lugares secretos Te enseñarán todos los secretos del mundo Coge un luna amarillo Y mantén pulsado L Y verás Verás que Voy a estornudar, ¿eh? Yo lo aviso ¡Adiós! ¡Adiós! No pasa nada Vamos a pillar el luna amarillo este ¡Ojo! Secretillo Esto me suena Era el boss del Rayman 1 Sí Que te intentaba picar el culo Puede manejar la cámara con Z Y tal y cual y cual Vale, ok Vale, aquí hay un bicho amarillo Efectivamente Emoticonos de Link Solo me dejan poner cuatro Debería poner más Y además esos cuatro eran de prueba Pero hay que hacer como una especie de imagen En versión ultra chiquitita Y eso luego no se ve Por eso mejor descargarlo ya he hecho En el aire pulsado para activar tu helicóptero Y de nuevo para parar Madre mía Papá ha salvado a Rayman ¿Dónde está papá? Esto Nos hemos separado Y F ¿Dónde está? Buah Queremos ver a papá No tengáis miedo Niños Dice Rayman Os devolveré a vuestro padre Pero antes tengo que encontrar a Lee No lo habéis visto ¿Qué? Los piratas malos Se han llevado a Lee Tengo que liberarla Bueno, primero vamos a echar un vistazo por aquí Por si me ha dejado algo Efectiví Wanda Cuatro de cinco A ver Chequeate este salto Están los controles invertidos Las flechas izquierda y derecha Pero bueno Da igual Nos lo metemos por el cuckoo Let it go Let it go Madre mía Como apetecía meterse por el saco Un juego de este estilo El Torn Travel me lo goce Lo malo Que no tiene muchas visitas Pero bueno, da igual Lo importante es gozármelo Vale, aquí como hacemos Esto han intentado hacer aquí un Super Mario, ¿no? Pero para que no les demanden Los de Nintendo Porque así son, ¿no? No han metido la mecánica de saltar de un lado a otro Sino que Han hecho un salto vertical Una escalada vertical y ya está Vale Dos de dos Dos de dos Muy bien, Rayman Yo el rey de los diminutos Tengo que felicitarte por tu valor No le hagas caso El rey soy yo ¿Cómo? Pero Ah, no El rey soy yo Pero ¿Quién es el rey? Ya le están vacilando Yo, por supuesto Le están vacilando Que flipas Stop Tengo que encontrar a Lee Y sabe dónde está Lo que debo decir No Es agradable Los piratas Han atrapado a Lee En el carro de la Haya Y la han encerrado En una de sus fortalezas Para encontrarla Tendrás que ir A la sala de las puertas Es un lugar mágico Abre paso A muchos otros mundos Solo nosotros Los diminutos Podemos llegar Hasta ella Para ello Necesitas cinco looms Pero veo que Ya los tienes Prepárate para el gran viaje Ojo Me meto un Hadouken Por cierto En el Monster Hunter Me metí en una misión Online Y una tía Me metió un Hadouken Como se nota Que es un juego de Capcom Imagino que serán Cosa de los DLC Pero fue bastante curioso ¿Quieres guardar la partida? Sí Vale Y ahora vamos A otro mundo Vamos Esto Ni el árbol Y el grasil Ese de Del God of War Es espectacular Vale Hay que pillar 50 moscas De Harry Potter Las snitch doradas Y 7 jaulas Aquí puedes entrar A otros mundos Pulsa tal Para mover los loops Hacia la puerta De tal Pulsa para saltar Bueno No es tan complicado ¿No? Apresúrate Liberally Ojo Se mete en una galaxia Directamente Nada Espectacular Este video game Ojo En teoría Dura como 4 horas Pero dura 4 horas Si sabes lo que haces Y vas a tiro hecho Que en nuestro caso Serán muchas más Esto es para saltar Ojo Nada Increíble Espectacular Gotty A ver Vamos a girar la cámara No puedo No me lo puedo creer Bueno Igual no hay mucho camino Donde elegir Simplemente tirar para adelante Y ya está Bueno Pues let's go Llevamos 12 minutillos De grabación Lo cual está bien Aprovechar este instante En el que Rayman Se balancea Para dejar vuestro bonito like Que aporta mucho Vuelvo e insisto Esto lo estamos haciendo En directo Pero Quedará subido Como una unidad de vídeo Subiendo el juego entero Como hicimos con Tonic Travel Que seguramente Estará apareciendo En una En una Tarjetita de estas Para que lo veáis Este es otro juego Que hizo Nintendo Con Ubisoft Y si me meto aquí Que pasa Me muero Bueno Ya sabemos que Rayman no le gusta el agua Se desaconseja Bañarse A ver que dice El bicho este Mantengo el botón B Ese es el consejo Que me da Que no me bañe aquí El camino único Por acá Pero si el Rayman Buceaba No De hecho En el Rayman 1 Si te caías al agua Te morías Sin más Gatti Vale Se abre eso de ahí Otro moscón Hay que pillar Todos los moscones Estos Hay que pillar 50 No sé si darán Algo especial O no Pero bueno Vamos a intentar Ser completistas Con este videogame Vale La primera jaula De 7 Seguramente Me he saltado Un montón Al no sabérmelas En el 1 También teníamos Que pillar Ese tipo De jaulas Bueno Aquí La cagué ¿No? Quería pillar El El moscón Ese rojo Ahí está Perfecto ¿Qué que decían? Rápido Rayman Queremos Ataptar Papalagarto ¿No? Coge los looms Verdes Si mueres Aparecerás Donde conseguiste El último Ah Checkpoint Bueno Ya lo hemos cagado ¿No? ¿Y dónde está El bicho verde? Si está por aquí No lo he visto Madre mía Está guapo Ejo A ver Es un pinche Rayman No puede ser Mal juego Los que hicieron Los últimos No me gustaron Ninguno Intentaron Volver a los orígenes Con un Rayman En 2D Y creo que No se ha acertado Un Rayman Tiene que ser esto Ni Rayman Raving Rabbids Ni leches Ni Rayman Con Super Mario Ni leches Tiene que ser esto Un Rayman Pura fantasía Vale Podemos escalar Eso está bien Pero aquí he visto Un enemigo Igual no hay que tocarle Las narices Lo que escala Este Rayman Madre mía Ojalá En otro videojuego Ese escalase Así de rápido Va por el Elden Ring Puede ser O va por el Monster Hunter También Eh No, no, no Aquí no fastidies Quiero pillar todo Aunque los más cardones Rojos Estos no sé para qué son Ah, son vida Puede ser Vale, aquí un checkpoint Buah, este juego era God En sus tiempos Bueno, y lo sigue siendo Para todo Tiene que haber una primera vez Aunque sea para jugar A juego retro O sea Me está pareciendo espectacular El La velocidad A la que escala Este Rayman O sea Te deja de leche Si hay rapidito Pim pam De un lado para otro Easy peasy Sin gastar Esta mina Aunque es gracioso Porque no tienes brazos Las piernas Y los brazos O sea Las piernas Los pies Y las manos Perdón Madre mía Estoy cuajado Los pies Y las manos Que se agarran No están sujetando Ni el torso Ni la cabeza Pero bueno Así que el torso Debería caerse Por pura gravedad Vale Tenemos 5 de estas Y son 50 O sea ¿Cuántas nos estamos dejando? Y de jaulas Ni te digo No sé si será obligatorio Pillar todas En el 1 Lo era Si querías Enfrentarte A un jefe Sí Porque son A tic tac He pulsado Algún botón Tascar Tascar Vale Segunda jaula ¿Cómo lleva ahí? A ver Aquí Allá abajo Puede ser Salto de C Salto de la muerte Igual solo era para Para pillar eso Igual Lo tiene que romper Efectivamente Sabía yo Que algo raro Tenía que haber aquí Eso era solo Para pillar Un compañero De esos Una jaula Tiki Taka Puro plataforma Esto mola Y esto es un checkpoint Puedes engancharte A esa telaraña Vale Gracias por la info Aquí ni estamina Ni leches Tiki Taka Bueno Nos ponemos en el medio Y no nos da ni una No fastidies Vale Así se abren las puertas No aman porrazos Ojo Y la música Es muy parecida Altonic Travel Por aquí No podemos hacer nada Camino único Por aquí Cuidado Hay un montón De piratas En la zona No Si Piratas Y porque tiene Acento en la T Probablemente Tendrás que luchar Al combatir Muévete pulsando Z Así podrás mantener A tu enemigo A tiro Vale Z target Creado por The Legend of Zelda Y te será más fácil Esquivar sus disparos Vale A ver A ver Wow Dispara mucho No este tío Más disparo yo Perro Madre mía Que metralleta Eso este Rayman Dispara tortazos Nada increíble Espectacular Vale Eso definitivamente Te cura la vida Eh Pero sigue vivo El tío Le hemos bajado Un poquito La barra de vida Que es un miniboss Que va a reaparecer Ostras Chequea 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 Para coger este barril De pólvora Ponte enfrente Y suelta tal O sea Lo pilla solo ¿No? Y para que quiero El barril de pólvora Va a explotar Quiero mirar Pues si hubiese Por aquí Algo secreto Aquí tiene pinta De poderse explotar Ah Vale Por aquí salen Y esto De que me sirve Será para lanzárselo Al boss Pero al boss Ya le hemos matado Será para lanzarlo Aquí Si Tiene toda la pinta Allá voy ¿Y cómo lo lanzas? Al A Lo hemos lanzado Para arriba Será al B Bum Vale Tremendo secretillo Ah Esto es para pillar La Esta que nos hemos dejado Vale Ok Y Eso me ha dado Un montón De moscardas De estas Ok Nada Espectacular Este videojuego Se merece Tremendo like Y aquí Saltar ¿Para qué? Hay que escalar Por ahí ¿Y ahora por dónde? Oh ¿Alguna más? Vale Hay que meterse por ahí Ojo Pero si en teoría Ha desactivado esto Vale Aquí vamos a palmar Como Krillin No me puedo enganchar A algún lado Vamos a morir Vale Nos vendría Viene una curita Ahora Bueno Bueno Si viene Paus Nada Lo esquivamos Le fijamos Que se muera Y nos curamos ¿Y ahora por dónde? ¿Qué se supone? Ah La puerta de abajo ¿No? ¿Qué se supone Que se nos ha abierto? Uy Está bien Buenos puzles Allá vamos Let's Go Let's Estaría guapo Poder hacer Volteretas Por voluntad propia Y no Por animación Cuando salta Hace voltereta Y aquí ¿Cómo hacemos? Eh Seguro que me he dejado Algo por aquí Efectivico Honda Libérame Raymond ¿Y cómo te libero? Encuentra la máquina Y destruyela Se va por aquí Hay que liberar A la waifu Bueno Checkpoint Vale Ahora es cuando te enseñan A lanzar el barril Para arriba Ojo Un TNT Hay que dar A los puntos Esos ¿No? De la máquina Me estoy comiendo Todas las hostias Vale No se puede dejar El barril Tranquilamente En el suelo Ah Vale Gracias O sea Tengo que Hacer Pau 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 Lo pillo Ah Vale Vale Esa era la La técnica Pues menos mal Que el juego Te lo dice O sea Lanzarlo por arriba Es para luego Volverlo a pillar Ok Check this A ver si sale otro Check this Pau Pau Vale Menos mal Que el este Lo agarra solo Pau Pau Otro más No La puntería Perro Vale 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 Uno menos Ya solo falta uno y liberamos a la waifu. Let's go! Vaya morros pixelados, eh. Es una maravilla. Estás bien. Ah, estará Lee todo el rato. Rayman, por fin. Temía que Roblox hubiera fracasado. Él me ha dado el loom de plata. Y luego nos hemos separado. Tengo que encontrarle y expulsar a los piratas. Pero para eso necesito todos mis poderes. Estoy demasiado débil para devolverte todos tus poderes, dice Jugafire esta. Los piratas han roto en mil looms el corazón del mundo. OMG. Y ahora es muy difícil volver a reunir esa energía. Pero tal vez haya otra solución. ¿Has oído hablar de los... de Polocus? Pues no. Es el espíritu del mundo y tiene poderes ilimitados. Él te ayudará a vencer a los piratas. Por desgracia lleva mucho tiempo en un profundo sueño. Pero según la leyenda se le puede despertar. Reuniendo las cuatro máscaras de Majora de Legend of Zelda. De los cuatro gigantes, claro. Odolwa. El otro. Se trata de unas máscaras mágicas muy poderosas. OMG. La fiera deidad. El Deku. El Zora. El Goron. Oh sí. Están escondidas en lugares secretos y misteriosos. Encuéntrala. Raiman es nuestra última oportunidad. Te ayudaré. Dándote toda la energía que he podido reunir. Kamehame. Wow. Qué maravilla de videojuego. Buena suerte Raiman. Desde ahora podrás colgarte de los Loomis morados. Como en el primer juego. Se iban desbloqueando habilidades. Te enganchabas lanzando el brazo. O sea, la mano. Cuidado con los brazos y las piernas. Que no tiene ni brazos ni piernas. ¿Y esto qué sirve para saltar? Ah, vale. Tenemos que volver arriba. Y ese salto que he dicho que no se puede. Pues ahora nos podemos enganchar, ¿no? Supongo. Quiero imaginar. Nada. Goti. Esta magia no la tienen los videojuegos de ahora. Yo lo siento mucho. Eso para colgarte de uno de los Loomis morados. Disparales. Para soltarte pulsa. Vale. Wow. I wanna beat it go. Nanananananana. Madre mía lo que escala. Este Raiman. Nada, Goti. Me está videojuegabilitad. Videojuegalísticamente. O como se quiera decir. Me está encantando. Videojuegabilísticamente. Esa es la palabra. Igual me la acabo de inventar. Sí. Pero vamos. Me está molando un montón. Eh. ¿Cómo cojo ese moscardón? Hay que pillarlo. A ver. La cámara. La cámara. Nos quiere engañar. Ay, ay, ay. Píllalo, por favor. Vale. Me he dejado uno. Lo cual no me agrada. A ver. No puedo volver para arriba. Para pillarlo. Parece que no. Esto es un continuo descenso. ¿No? Hacia la locura. I wanna feel it. Oh. Jaulita. Y el boss. No fastidies. ¿Qué pinta el boss aquí? Try again. Of course, motherfucker. Oh, perfecto. Ahora podemos pillar. La cosa esta que me he dejado. Effectively won the motherfucker. Lo que vuela este Rayman. Ah, por cierto. Que sepáis que tengo el 3 también descargado. Lo cual significa que algún día lo videojugaré. Pero cuando pase un tiempo. Hay que jugar Silent Hill. Hay que jugar muchas cosas. ¿Vale? No. More focus. Voy a hacer como que me mato. Porque quiero matar a ese tío. Ese tío seguramente dropee. Eh. Cada vez tengo menos vida. Seguramente ese tío nos dropee algo. No sé. Igual es la máscara de Majora. Ya me he motivado con lo de las 4 máscaras. Vale. Oh, no. Bueno. Lo he matado de milagro. Y eso no me ha curado una mierda. Gotti. El Rayman. Que yo siempre he escuchado que este juego es buenísimo. De lo más divertido. Que te puedes echar a la cara. Y no. No me está decepcionando. ¿Por qué no hacen videojuegos así? El caos de canguro. Ese por lo visto es un remake. Y me gustó. Pero es que no llega a tener la magia que estos. Ojo. Se viene el primer bounce. Esas corrientes de aire. Rayman. Activa tu helicóptero en ellas. Y volarás. Gracias por la info. Pero me gustaría curarme la vida. Rayman 2. Rayman 2. Claro. Rayman 2. Ramón 2. Todo tiene su sentido. Vale. Ahora allí. Es que encima no hay ni que mantener el botón A. Para usar el planeador este. Es una maravilla. Vale. Ahora aquel de allí. Claro. Aquí ahora hay trampa. Porque hay varios. Ojo. No. Pilla. Pilla. Pilla eso. Oh. Fuck. Este también tiene. Su snitch dorada. Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí. Cuando estés a volar. A ese no llego. Ni de Blas. Bueno. Este tiene dos. Lo está haciendo perfecto. Lo está haciendo perfecto. El Donkey Kong 64 también hay que jugarlo algún momento de la vida. Si alguien me puede ayudar con lo del emulador. Yo lo agradecería. Está complicado llegar a ese. Igual hay que hacerlo así. Y esto es una trampa. No, no creo. Bueno. El chiste es en que. En el Donkey Kong 64. Hay unas hadas. Que tienes que hacer fotos. Para una recompensa. No me acuerdo cuál. Ahora mismo. Pero. La versión emula 3. Por motivo de configuración. O lo que sea. No aparecen esas hadas. Entonces son objetivos del videojuego. Que no puedes hacer. Y esa es la frutada. Métete. Vale. A la tercera va la vencida. Como decía Stephen Hawking. ¿O quién lo decía de eso? Ojo. Allí voy. Primero pillas esto. Y luego ya haces lo que quieras. Vamos a por la 40. Oye. Muy chilling. ¿No? Este nivel. Llegamos. 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 La pregunta. ¿Aquí habrá un hada de estos? Es que no parece. Llegamos. hay que comprobar siempre pom pom porum pom pom porum veis aquí por ejemplo hay uno 42 de 50 y parecía que no íbamos a pillar los suficientes ojo aquí se viene la nueva mecánica que botón ha dicho que era no al B nada espectacular el salto y aquí era una jaula todo el rato este tío rompe las jaulas y su energía te hará este tío nos va a ayudar va a picar ese botón que hice ojo y ese tremendo baile nos saca de esta dimensión no creo espectacular goti vale voy a ver como está yendo esto primer nivel superado no se cuantos niveles serán serán un montón imagino ha habido aquí un piquito de gente de 7 personas bueno ni tan mal que se vayan pasando venimos a pasarla bien jugando al Rayman bonus level access acceso denegado te dan un nivel bonus y te consigues todas las vainas esas vale ostras hay mil mil snitch doradas el pantano del despertar goes ojo al nivel de vida que tengo bueno aquí ya no he jugado nunca siempre he jugado al principio del del primer nivel pero como lo quería hacer en directo pues no me he spoileado de más simplemente la zona inicial que la hemos visto ya y si le meto de tortazos que pasa ostras que se pueden matar los bichos estos no recuerdan a los peces de super mario bueno era la época no de todo el mundo intentar hacer más o menos lo suyo pero a su manera oye pues buena compra este videojuego también te lo digo me vale 3 km de Gaber que sea 2024 la nintendo 64 la tengo ahí el cartucho lo tengo ahí y seguro que esto en su día costaba mucho más no no he leído solo quien conozca el nombre de este lugar podrá pasar dice el bicho este lárgate vuelve cuando sepas el nombre me va a meter un hostiazo eh me ha echado y como adivino el nombre no puedes entrar aquí vale pues me piro a ver atención usted está entrando en territorio desconocido turismo desaconsejado eso que es un barrio de gitanos nos van a reventar entonces a donde voy por allí allí hay que ir porque hay una jaula el chiste es como llego no fastidia Rayman Rayman tiene que haber alguna hoja extra que caiga de aquí o lo que sea si no como leche llego allí Rasputin ah olvidé que en estas vainas te puedes enganchar Spiderman 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 Don't Forever Spiderman Rayman como puedo darte las gracias no tiene importancia ah que gusto no se que si no he leído no sabrá donde están las cuatro máscaras de los Polokus lo siento Rayman no se de donde me estás de que me estás hablando pero he visto como dos piratas apresaban a Goblox se lo han llevado al otro lado del pantano si quieres puedo ayudarte a cruzar a la otra orilla tira sobre mi pañuelo para engancharte después pulsa A para saltar y Z para acelerar tenemos monturas en este juego espectacular Goti nada espectacular Goti pilla esto no pues no lo pilles salta un poquito de vida no vale hemos pillado lo importante oh fuck no me dejes aquí tirado perro vale se viene minijuego divertido vamos a ir saltando por aquí no mierda oh fuck que la estoy manqueando si vale esto lo hemos pillado hemos pegado ahí un hostiazo al botón no me como los fantasmas estos bueno por suerte esto es punto de control a ver chequea bueno no será este el peor Rayman de todo el mundo ay que pena a ver saltas ojo eso es lo que nos interesa pillar vida y por qué no lo pilla vale digamos que hago así y ahora hago asado no quería pillar eso y esto podía haber pillado aquí varias voy a hacer como que me caigo y me mato porque los bichos esos hay que rescatarlos son cinco en este nivel pero no tiene que ser un nivel muy largo a ver bicho let me be let me be para no fastidies ahora por el otro lado vale lo tenemos we got 10 vale la primera jaula pao vale otra jaula alguna más oye me está dando vueltas en círculo esta cosa ha estado guapo el viajecito a ver si increíble espectacular ah que tiene parte 2 bueno pues esto ya no me lo sé ojo bueno me ha curado toda la vida ojo no bastante me gustó mucho bastante o mucho 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 bastante bastante mucho joder me estoy muriendo como krilling pero bueno solo divertido vale vamos por la derecha ya no caigo en esa prueba vale hay que hacer el zig zag me estoy quedando como el culo ahora a ver socorro socorro ah vale uff ah ahí había moscones de estos que agarrar fuck se está complicando eh picho rayman como mola divertido a más no poder tremendo jump vale digamos que hago así hago asado oh nada pura skill nada me como una mierda hay que saltar a lo loco pero saltar uy vale vale si me agacho eh si me agacho no hay que hacer nada vale 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 hay que agacharse ahí joder entonces no hay que hacer nada ahí simplemente pulsar un botón vale pero si es que es un juego para niños no sé por qué me complico de más y aquí saltar aquí me agacho me agacho me agacho me agacho quitamos el botón zasca brusky y ahí por qué se ha pirado full focus ostras ostras pedrito me electrocutaste me electrocutaste pedrito pedrito me electrocutaste me electrocutaste pedrito pedrito me electrocutaste estoy tumbado, estoy tumbado crucis, no se vale y esto wow, pa, Gamma Style no no, estaban ahí las snitch eh, pero he pillado las que había ahí o no las del barco del tío ese que te dispara no he visto que suba el número, así que ostras vale, vale no seré yo si, las tenemos, las tenemos eh, las he agarrado vale, nos falta una para tener las 50 y esa una la hemos visto en este minijuego así que lo tenemos ahora aquí para la izquierda ahora aquí me agacho ahora aquí me levanto esa es yeah let's go me agacho y cinemática lo hemos completado perfecto Raymond adiós ven a verme cuando quieras prometido hasta luego Charmander te echaré de menos en mi conmigo yo también no hay tiempo que perder pues pilla esto esta es la última ¿no? vale, hemos pillado el 100% de este nivel madre mía venga tío ábrenos el portal y nos piramos haz el baile ridículo y adiós espectacular eh, bonus nivel regalos para Rayman ayuda al bebé a reunirse con ella antes de que el pirata antes que el pirata luego para ello animaré pulsando el botón B pulsando A sin soltar después B para no sé qué no me he enterado no me he enterado así estamos hablando de pulsar A y B no 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 sabía yo que había que spamear el A y el B prueba de nuevo obviamente si hay recompensa las quiero corre ahora maldito pásale por delante águel tío ese salta por hoy encima esto era lo mínimo de antes pa-mear hay botones taca-taca-taca-taca-taca-taca taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca yeah morue el foco ¿qué? ¿ahora qué? si quieres empezar otra vez la carrera pulsa, si no, pulsa Star pero si ya lo he hecho, ¿no? continuamos ¿quieres guardar la partida? sí siguiente nivel tenemos 97 de 1000 mientras tanto nave prisión de los piratas esclavos a bordo 22.730 camarote del almirante barba no sé qué me las pagará el soldado ¿quién no sabe interrumpirme? magistrat, él ha llegado al pantano como maldito inepto manda a las naves de guerra y destruyele hay que impedir que se apodere de las cuatro máscaras y se ha comido un un moscardón de esos una snitch vale, nuevo nivel ¿y esto qué es? para acabarlo ¿qué hace ahí la tía esa ahí pensando? esto es para volver cosa que no va a pasar ojo ahí hay un checkpoint vale, guay esto es para curarnos está bien dos jaulas no, una jaula vale, esto es donde nos lleva habrá que ir por allí primero otras 5 de 50 5 de 50 ojo vale, tenemos puente ah, que se rompen vaya mierda de puente vale, por aquí checkpoint tremendo combate de dragon ball todo me tiene que pegar en este juego no ve, todos confiamos en ti pues no confíes tanto porque luego vienen las desilusiones y las decepciones yo quiero pillar las cosas sin más vale get this no pensaba que me iba a dar tiempo pero no bueno, por lo menos ya no hay que pillar nada y eso está bien simplemente hay que spamear el botón nada, esto tiene una velocidad brutal de decadencia de fuego me río yo de las armas del Call of Duty a ver si llego a ver si llego no llego una mierda ¿verdad? oh se enganchó a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿alguien se fía de este barril? no había que fiarse oh está el checkpoint aquí vale vale what the hell vale hay un enganche ahí pero ¿para qué? oh dios la de vueltas queda esto se borra oh se puede disparar mientras vuelas nada espectacular goti hay que saltar por si acaso estaría bien meter volteretas pero no se puede no se todos los juegos estos que son así tipo jungla me gustan Donkey Kong otro que me gustaría haber probado era el TAC y el poder de Juju o del Juha que era para Gamecube ese nunca lo pude tener había uno para la Gameboy pero era también muy putre así que igual un día lo busco para Gamecube y lo compro y lo jugamos en el canal aunque sea emulatres luego después del directo recordarme que le hago una foto al Rayman 2 que lo tengo ahí en el cartucho para que no digáis es emulado total por 15 para Benis que costó lo que costó más fue el Banju Kazooie ojo nada yeah tremenda categoría olímpica señor y ahí como disparo no puedo hacer así ostras hasta luego ánimo Rayman Rayman no tengas miedo usa tus orejas para volar Rayman mi querido Rayman vale como le doy al botón ese estas vainas rebotan por tanto si hago así no va a ser que no esto no debería pillar un barril y lanzarlo ahí o me estoy fumando 25 no Donkey Kong Mario contra Donkey Kong está Donkey Kong tirando barriles por ahí hay que saltar ay ay si esto está aquí se supone que se puede hacer doble salto si o igual no bueno teniendo mucha vida se puede tanquear un poquito vale cheque point no me he dejado ninguna jaula ¿no? ay 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 vale era por aquí a ver lanza lo tuyo lanza lo tuyo lanza lo tuyo y lanza lo tuyo bof que otro botón mágico lo que si que nos estamos saltando es todas las jaulas no estamos rescatando a nadie uopa que que es esto coma perro ay dios esta cosa como se mata bueno igual no se mata no y ya está ay 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 y esto a que dar source os recuerdo oh no fastidie es que me he puesto justo en la barrera típico de videogames ¿no? estas trampas me están reventando por todos lados ojo anda mira y esto es para salir ¿no? del nivel me he dejado tres y una jaula vale puedo pillar esto ¿no? aunque sea muriendo como Krillin bueno vamos a salir del nivel y ya la completamos a ver man haz lo tuyo tu pinche baile chiquea el baile de la victoria gente el baile de la victoria bueno nos hemos dejado una jaula no está mal hemos pillado un montón de snitch doradas no hay nivel bonus tristemente ojo santuario del agua y hielo se viene tears of the kingdom moment entonces tú eres el rey nos hemos organizado un poco ojo estás en la sala de consejo de los diminutos desde aquí podemos hacer que entres a otros mundos pero ahora pero para pasar hace falta mucha energía la cual no tenemos aunque veo que ya tiene suficientes looms prepárate para descubrir un nuevo mundo voy a decir para una guerra ¿sabes? pinche Rayman vamos entra se viene el momento tears of the kingdom aquí seguro que se esconde efectivamente algo te esconden aquí solo hay dos bichos entonces es solo el boss este lo que hay que matar que por cierto ya no está así está ah perro toma un poquito de matarile y los cangrejos estos son inmortales no fastidies nada este Rayman tiene un aim que flipas como que dispara arriba pero se vuelve loco por el maldito cangrejo que se pone entre medias le he matado ya supondré que sí si no no me hubiesen dado vida creo o sea solo hay dos jaulas pero 50 mascardones de estos oh veis como Rayman así que nadaba bueno primero vamos a pillarlo de arriba o no puedo bucear a ver igual el bucear es solo para pillar esto arceta para abajo espérate espérate vamos para arriba primero que no me fío yo de que el buceo sea el camino principal vale se puede salir para arriba o por abajo cual es lo principal ayayay estos videojuegos es lo que tienen te ponen ahí opciones varias no esto era lo principal todo el rato si me han puesto un checkpoint bueno vamos para abajo ahora para arriba y ahora y ahora esto te cura y aparecemos ¿dónde? misterio efectivamente era para pillar esto nada más no veo vamos para arriba primero y ahora para abajo a ver si puedo salir de aquí sin morirme vale vale lo tenemos a ver rayman ¿sales o qué? vale el camino era por aquí pues ya estaría es de pese ross putin aquí hay otro voz porque esta la trifuerza aquí esto que leches es esto se puede abrir tiene que ser con un barril ¿no? un barril bomba dos barriles bomba ah bueno vale uno ahí que no se cabrá imagino que esto será lo principal pero lo secundario papapapam pero bien esto tiene que ser lo secundario por narices y aquí hay tremendo poder ¿verdad? ojo que dice la mosca esta es una esfera mágica para cogerla ponte enfrente de ella puedes tirarla al aire pulsando a lanzarla hacia adelante pulsando P por las esferas sobre las bases sobre bases del mismo color las puertas del templo se abrirán ah vale vale entonces aquí hay un azul y hay que ponerlo en el triángulo azul y en el otro lado habrá una naranja y habrá que ponerlo en el triángulo naranja si no estoy mal sí o sí ahí va Rayman let's go así efectivo anda efectivo anda ahí va ahí va nuestro amigo Rayman se abre la puerta la cámara secreta la cámara de los secretos ha sido abierta aquí poca broma que hay mucho mucho moscardón de este que pillar 29-30 hay que pillar hasta mil como sea como en el tonic travel que te pide sí o sí tener cierta cantidad de como eran los caracolillos esos y esto de repente estamos en en el necrolimbo de Elden Ring oh tremendo nivel de no fastidies espérate espérate que me estoy dejando las moscas tremendo nivel de deslizamiento de los que tanto nos gustan me estoy dejando todas las snitch doradas pero bueno es lo que hay ¿no? oh un boss guardián del santuario del agua hielo ¿y qué hay que hacerle? buah ese efecto de sonido es muy de los 90 de los videojuegos de los 90 yeah pero si no le he hecho nada no me digas que me he cargado un boss sin quererme cargar el boss digo vamos a ver las mecánicas que tiene o algo vale si voy por aquí me resbalo ¿verdad? ¿o no? pam 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 el camino es por aquí ¿verdad? esa es muy psicodélico este sitio me gusta álzate sin luz ah no tiene luz entonces nada let's go está en la primera máscara la máscara de Majora pues ni tan mal bienvenida soy Polocus el espíritu del mundo ya veo que has encontrado la primera de mis cuatro máscaras por ahora sigo lejos solo hablaré en sueños pero si consigue las otras tres máscaras regresaré o los cuatro gigantes ¿no? te ayudará a luchar contra los piratas vaya brazos largos que tiene vaya brazos para tortearte desde lejos eh otra galaxia está creando un mundo sé fuerte nuestro futuro depende de tus puños lo único que hacemos son tortazos con efecto sonoro con onda expansiva mejor dicho un tortazo así al aire zasca oh no hemos conseguido el bonus bueno da igual ¿quieres guardar la partida? sí por supuesto un animal de guardar las partidas colina de tal vamos para allá vaya nariz que tiene Rayman cuidado a la derecha hay un obús con patas según tengo entendido se le puede domar una montura vamos a tener gracias por la información de nada y este no para de sonreír tiene una sonrisa permanente vamos a mirar para detrás porque seguramente haya alguna jaula en este nivel hay 8 efectivamente aquí hay algo pulsa B bueno me he comido tremendo garrón de la gran flauta ¿no? pero ¿qué tengo que hacer con esa vaina? ah pegarle un tortazo ¿no? imagino así explota explota you can vale pulsa B para acelerar bravo has conseguido montar sobre un obús pulsa B para acelerar y pulsa tal para desmontar no puedes montar demasiado rápido bueno yo me llevo esto que es lo que veníamos buscando Rasputin academia militar para no romper la concentración de los alumnos rogamos guarden silencio y ponéis cohetes ahí en la puerta de hecho literalmente esas entradas son las mismas que la del doctor ese del del tonic travel por cierto también hay tonic travel para la gameboy color así que igual me lo meto por el culo fuera de cámara a nivel curiosidad o por lo menos probarlo es una lástima que el tonic travel tenga tan pocas visitas pero bueno no es un goti y entiendo que en las alturas de la vida en la que estamos pues no apetezca verse un tonic travel pero yo me lo gozo y si yo me lo gozo suficiente ostras vale hay que pillar esto pero para qué aquí hay un salto que te lleva a otro salto a su vez te lleva a otro salto todo esto solo para una snitch dorada vale la montura esa hay que pillarla para cruzar eso porque si no te pinchas pero no me creo que solo sea para esto pues crietelo solo es para eso a ver montura ven hay como que marearle saltarle por encima que se canse y luego ya le podemos pillar esa es yo no se controla como el culo no gira oh fuck pokemon hazte con todos a ver cansate ya no digo yo no vale vale ahí voy vale aquí hay dos opciones de camino eso es bastante un incordio zasca truski truski fruski truski fruski esto como se me rompa el cohete estoy donete casualmente pum era para abrir esto y aquí que leches centro de no se que ponía centro de entrenamiento de tropa de elite peligro vale teníamos la opción de entrar ahí con el cohete que imagino que eso es lo que pretendía el juego que hagamos y la otra opción es meterse por ahí supongo supongo ojo ojo goti esto no se puede abrir Ah, vale, es un botón para activarlo de abajo O Para activar esta puerta Vale, ¿esto dónde nos lleva? No hemos investigado el otro sitio ¿Qué es eso? Claro que eres tú Quien ha probado no sé qué Tenía nada que hacer, eran tan solo 20 contra ti Hola Chaval Que echamos un pulso ¿Cómo? Que no tienes un buen aspecto, estás herido He debido a tragar algo que me ha sentado mal Necesito el elixir de la vida para colarme Se encuentra en la entrada del pantano del despertar En un lugar llamado la Cueva de las Pesadillas Recuerda ese nombre El guardián no te dejará entrar Ah, la Cueva de las Pesadillas, no la olvidaré Aguanta, voy al pantano a buscar el elixir Ahora tenemos que rejugar otra pantalla La que llamó el jugado, donde no nos dejaban pasar Enchiendo Eh, pero me he dejado cosas, ¿no? Santuario del agua y el hielo No era aquí Tampoco era aquí, ¿no? El pantano del despertar Claro, en el Rayman 1 también te obligaban A rejugar Ciertas pantallas Para pillar Las cosillas La pregunta es ¿Era aquí? ¿O no era aquí? ¿O no era aquí? Sí, era aquí Tiene tu mente ¿Sabes cómo se llama este lugar? Estás preparado para entrar en la Cueva de las Pesadillas Pero antes de que pase Debo advertirte de algo Dentro tengo algo escondido Un tesoro muy valioso Si quieres cogerlo tendrás que ser más rápido que yo Daré un poco de ventaja Pero no te entretengas Si te cojo No tendré compasión de ti Eso dijo él A ella Oh, Dios Le ha fumado Oh, no Vale, me da ventaja Es una carrera Ahí, ahí, ahí Es Dan P No te caigas Y te mueras, hombre Ahora, ya he perdido toda la ventaja Pensaba que iba a llegar de un salto Pero no Hay que planear Vale, full focus Puro plataforma Está complicado, ¿eh? Vale, checkpoint Esto hay que pillarlo Vale, hasta arriba, ¿no? No nos estamos encontrando Con más snitches doradas Vale, checkpoint ¿Y cómo pillo esa? No nos fastidies Bueno Había que pillarlo Easy Y aquí tiene que haber un bounce Muéranse perros Hay que traer algún tipo de energía A este triángulo, ¿verdad? Efectivamente Oh, encima nos lleva para arriba O nos abre un agujero para pasar Vale Vale, aquí ahora hay dos energías Hay que matar a esos dos bichos No tiene más Muera ese perro Y como lo hacemos Porque parecen ser infinitos Sí, tiene la pinta de ser infinitos Digamos que entro por aquí Digamos que entro por aquí Y voy por acá Hay muchos caminos Esto ya empieza a complicarse Ojo Literalmente un ojo Ahí, ahí, ahí Otro checkpoint Esto es donde nos lleva Al mismo punto de antes Bueno, por lo menos vamos recolectando Cositas de estas No Me caí Hay que intentar matarlo Desde lejos No me lo puedo creer ¿Qué? Vale, aquí tenemos la primera bola ¿Y cómo la llevo? Hay que lanzarla allí, ¿no? No Tal vez allí Allí vamos Vale, checkpoint Me interesa pillarlo Igual sí A ver, la cámara Esto es verde, ¿no? Vale, sirve Ahora nos falta la azul Quiero saber dónde estará Será tres cuartos de lo mismo ¿No? Seguir investigando por aquí Full focus Vale, I got it Ya ha quedado aquí de milagro No Me morí Vale, a ver cómo hago esto Debería quedarse en el medio Lance como lo lance Esto tiene que estar pensado A las distancias Y ahora De aquí a allí Easy Es de pese Ando me se Oye Es perro No me muerdas Se la puso Se la puso Se abre la boca Como si fuera La caverna de Dodongo Nada Espectacular Goti Y aquí hay un agujero Que nos lleva a donde Voy a ver si está yendo esto Todo bien Todo correcto Llevamos casi dos horitas de game Que imagino que esto En un speedrun Serán 20 minutos Pero bueno Para ser la primera vez Vamos bien A ver Voy a poner esto aquí Para verlo mejor Pues tu viaje Se acaba aquí Ay que miedo Socorro Usa tu Tus skills de Tony Hawk Bueno Me cagué encima Un poquito Eh Está soltando baba Vale Por lo menos No hay que comerse La cinemática Otra vez ¿No? Me comió Que si pudiese dar así Y que rebotasen los cristales Ah Que los puedo romper Vale Eso avisa Ojo que me comen Vale Si puedo disparar Perfecto Estamos so close Que nos comen Mierda Me he dejado ahí Los dientes O sea Los bichos Oh fuck Vale Entramos en la boss fight ¿Qué pretende que haga? Vaya Me maté No sé No sé Qué quiere que haga Nos tira fuego Habrá que llegar a él Sí o sí What the hell What the hell How Dime que llegó Dime que llegó Vale Llego de aquí Y ahora qué Ahora es más fácil Desde aquí Pegarle O qué No sé qué sentido Tiene esto Pero bueno Qué sentido tiene esto No lo estoy ni pegando No tiene barra de vida Entonces cuál es el punto de esto Sí hay que ir echándole poco a poco ¿No? Si no No te pondrían ahí los checkpoints Vale Vale Aquí la cague Vale Vale Lánzame otro Efectivamente Hay que ir sacándole De aquí Vale No tiene más misterio Lánzame cosas Lánzame cosas Y ahí como llego ahora Ay Ay Cague Si pillo las curaciones Me las juego mucho ¿No? One, two One, two, three, four Aquí se nos puede incluso liar Vale Se piró Se piró Se piró No Lo que se ha pirado soy yo Me caigo Soy Gil A ver A ver Aquí concentración Que no hay checkpoint Al pirate Al pirate Man A ver One, two, three Yo voy a ir por aquí Lo veo más safe No fuego no Vale Checkpoint Me sirve Y aquí es donde se va a complicar de verdad ¿No? No Date prisa Date prisa o te vencerán For real No No da tiempo a subirse Fuck Dime que llegas Ese Se piró Se piró No has ganado No me lo puedo creer Ha sido una boss fight Sin ser una boss fight Wow Muchos dólares Incredible Es oro De lo que cagó el moro Aquí se tiene que venir La boss fight Digo yo Me has derrotado Ahora Mi tesoro es tuyo Coge lo que quieras Una monedilla Cojo el tesoro Me lo llevo Y ahora estoy gordo Es acabado el juego ¿En serio? No Faltan tres máscaras Esto tiene que ser un meme Igual he elegido Un final no canónico Vale No cojo el tesoro Me la peco Está todo fumado Era todo una alucinación No has caído en la trampa Te lo has merecido Aquí está Este es el elixir de la vida Guárdalo con cuidado Gracias Vale Puta madre Y ahora ¿Cómo salimos de este nivel Para ir al otro? What? ¿Cómo salimos de este nivel? Ah Ahí están las cuatro máscaras Vale Vale Ni tan mal Supongo que habrá que ir para atrás Sin más Let it go Let it go Tipo me pongo aquí Ya está Esa Let it go Rasputin Guardar la partida Si Vale Buscamos la colina De los menires Hay que volver aquí Con el elixir Eso es lo que dice Sam Google Y aquí hemos estado Antes también Maldita sea Lo que pasa es que No hemos avanzado Ese es el problema Espérate 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 No me digas Que van a spawnear Cosas del suelo Me voy a estampar Con el cohete Cohete con patas Por cierto En cuanto a arte Este juego es God Y para la época Hay que ponerse en contexto Que era la época De la Playstation 1 Y de la Nintendo 64 Vale Aquí tenemos material Para hacer cositas Un barril El barril ¿Para qué? De hecho El señor Ese que pedía El elixir Me suena que estaba Por aquí Pero bueno Opiniones ¿No? How He escuchado Un how Por ahí Concretamente aquí Voy a investigar A ver Que hay aquí También recuerdo Que había enemigos Por aquí Disparándome Pero I don't know Rick Va a ser por arriba Lo que corretea Este Rayman A ver tu man Y por qué suena La música Del inspector Gadget Cuando hay un enemigo Vale Una puerta Pero Pero no hay más ¿No? Hay que entrar Por aquí Si o si A ver si es aquí Donde se entrega El elixir Este es el man Ahí está Vale Ya podemos continuar Perfecto Gracias Chaval Oye Tienen más papada Que yo Me siento capaz De acabar Con todos los piratas Vale Pero suéltame Primero Crack Bueno Madre mía Yep Espectacular Debería ir por ahí Pero Quisiera investigar Todo Para salvar A los compis Ahora sí Vale Vale De aquí Es de donde Vengo Ok O sea El camino secreto Era esto Esto también Es nuevo ¿No? Bueno Por aquí Imagino Que se acababa El nivel Porque no teníamos El elixir Pero ahora Podemos avanzar Por donde ha abierto Este man ¿No? Madre mía Está OP A ver Tenemos una cajita Doble salto Por aquí A ver man Haz lo tuyo Oh Puedo ir Allá arriba Uy Nada Espectacular Este videogame Goti Ah Esto es para que Nos acompañe El papadas Tremenda papada Y aquí No puede meter Un placaje No Se supone Que con el Elixir Ese de la vida Estaba OP Ven aquí Ábreme la puerta Haz algo Ahí está O arranca la puerta Que con esa papada ¿A qué esperáis? Esa escucha Help Hay que mirar Bien Donde Ahí puede ser Uy Eh No se engancha Pinche Rayman 4 de 8 O sea Este nivel Es más Lardito Mierda Vale Lo pillamos Lo pillamos A la primera Pin Pin Vale Con cuidadito A ver si nos podemos Curar la vida entera Sería maravilloso Viajar hasta Mallorca Madre mía La velocidad Si viene parte 2 No se engancha Hostia, una araña. Es el final boss. Bueno, me voy a caer a posta. Porque hay un muñequito ahí que ayudar. Madre mía. Eh, me arrinconé. Vale. Eso es lo que andábamos buscando. Ah, bueno, vuelve la araña. Bueno, si libero, por lo menos al preso ese es suficiente. Aunque muera, worth it. Uno liberado. Que me come. Ah, mierda. Vale. Easy. Un graficazo de PlayStation 5 Pro, sí. Buen remake este, ¿no? Vale, ahora tengo muy poquísima vida. La cual es malo. Mierda. Y este putísimo tonto me va a matar, ya veréis. Eso se supone que me ha curado, pero no cura una mierda. Aquí hemos venido solo a farmear esta mierda. Ay, ay, ay. Increíble, espectacular. Tiembla el Denrin. Tiene que haber un interruptor o algo, ¿no? Ahí. Sí, hombre, vas a llegar... Venga, hombre. Vas a llegar desde aquí, allí. Rayman, eres el mejor. La versión de Nintendo 64, sí. Aquí somos fan de Nintendo. El día que salga el... Vamos a llamar el Death Stranding. Para Nintendo 64 lo jugaremos entero. Ah, bueno. Te invoca una nube con rayos. Perfecto. Lo normal, ¿no? Eh, eh, espera. Y pensar que antes ha entrado un tonto a decir... Que juego mal al Rayman 2. Aprende, puto pringao. Pura skill. Bueno, este va a hacer algo con esto. A ver. De todas formas, es la primera vez que juego al Rayman 2 en mi vida. Y lo tengo comprado no hace mucho. El original de Nintendo 64 en cartucho. ¿Y esto qué hace? No le puedo meter un culazo. A ver, man, haz algo. Se mueve solo al rato. Ok. Vale, supongo que es para llegar aquí. Ya está. ¿Algo más? ¡Oh, my goodness! Tremendo secretazo. Esto está... On fire. No podemos pasar. Vale, 35. Y este señor, ¿cómo puede seguirnos? ¿O no nos sirve? Se queda ahí de brazos cruzados, ¿no? Esto tendrá más recorrido. Parece que no. Eh, aquí hay algo. Ah, vale, vale. Le tiramos el tronco y ahora viene el pana. Esto no lo había visto yo. Ahí viene. Aunque vayamos a morir en breve. Vale, man. Vuelta. Hacer la danza lluvia. Claro, este es el Gredinja primigenio, ¿no? El Pokémon ese. De tipo agua. Que lo lanzaba Shurikens. Danza lluvia. Vale, ya estamos aquí otra vez. A ver si no nos mata este tonto. Bueno, me ha dado un par de golpes. Ay, ay, ay. Joder. Así que quita el tío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes miedo? Roblox nunca tiene miedo. Joder es. Ojo. Loom de plata. Vale, ahora mi puño es más fuerte. Cuanto más tiempo pulses ve, más poderoso será el disparo. Disparo cargado del Rayman 1. Easy. Bueno, por lo menos podemos reventar a los enemigos más fácil, teóricamente. Un barco pirata. Bueno, primero habría que mirar si me dejo algo atrás. Sería muy típico. Siempre esconden cositas. Vale, ¿y qué pretenden que haga? Supongo que llegar allí. Sí, hombre. Vale. Una boss fight. Bueno, sí que es verdad que ahora las bolitas son amarillas, como en el Rayman 1, cuando lanzas el puño. Es que en el Rayman 1 lanzas el puño, no lanzas bolitas. Nada, me lo aguanto, tío. Aunque no estoy manteniendo el B, como tal. Debería hacer un ataque cargado, ¿no? Pero es que no lo carga, lanza esto nada más. Arman, ya puedes salir. Gredin ya con obesidad. Gredin ya con obesidad. Ah, tu danza de la lluvia. no es maravilloso este game mal sitio para pelear siempre en sitios estrechos donde no puedes esquivar los disparos eso en teoría te cura pero es que no te cura una miel ¿dónde está nuestro pana? hay que llegar allí de algún modo arman ¿vienes o qué? fijaros que animaciones ya quisiera la play 5 vale, imagino que me tendré que subir aquí engancharme al aro y hacer drusku-trusku así dos veces oye, el juego se escucha en tiktok supondré que sí eh, sí eh, ¿qué ha hecho este tío? oh, me ha hecho un camuflaje puta madre tiembla fornite ah, esto es para que no me, entre comillas, detecte si soy solo un arbusto pero espérate porque por aquí hay cositas ¿no? ah, bueno solo es una muerte segura y al man este le detectarán ¿no? y le pillarán de nuevo vale, ya hemos pillado a todos y aquí se acaba el nivel supongo uy tremenda danza rusa y nos piramos no podemos ir al bonus nivel eso es cuando pillas todo ¿no? bueno, vamos a guardar la bahía de las ballenas siempre hay que hacer un 360 para ver todo niveles acuáticos para nadar usa tal y para sumergirte pulsa Z y mejor pulsa A bueno, espérate primero vamos a mirar que no haya nada por aquí escondido un boss bueno, cae a tortazos ¿no? bueno, que lanza el rayo y ahora hago por suerte me cura bastante Y esto que es alternativo, ¿no? Imagino Camino secundario Bueno, nos vamos a meter por aquí Vale, entonces Si el Z es para sumergirse A ver, a ver, a ver Entonces para poner la cámara atrás Vale Esto que es para respirar, ¿no? Vale Serían como las burbujitas de Super Mario No sé si contarán No, porque no son amarillas Ok, vale, vale Era para pulsar este botón Y ahora no hay rayos Láser Y toda esa vida me cundiría a pillarla La verdad Y para soltarme, ¿cómo sería? Eso es lo que veníamos buscando Por mirar al chat Me están comiendo Los gusarapos estos Las pirañas No Ya decía yo que había ahí mucha vida Ahí, ahí, ahí Que me caigo Ya hemos visto Que nos van a salir A pirañas Por todos lados Y ahora habrá que volver Porque obviamente El camino no es por aquí Bueno, ahora por lo menos Las esquivamos bien Como suenan Las cuerdas Hay algo por aquí Mucho enemigo Mucho disparito Estamos ante un boss Sí, puede ser Un miniboss Y ahora sí me deja cargar el puño Uh, le he guansoteado Estoy mamadísimo Y algo hay por aquí Aquí obviamente no hay nada Pero hay un botón El botón Te desactiva eso Vale, bien No me dejo ninguna jaula Uy Creo que aquí habría que darle Puñetazos a esto Ah, bueno Te podía subir Obviamente Y hacer ahí Un poquito de malabares De equilibrios Pero tenemos ahí Un man durmiendo Le voy a meter de hostias Es la que hay Hostias, hostias Que mete muchos tiros Esto es un boss Es un boss Me ha puesto fino Ahí necesitamos No sé si un barril Ahí no llegamos Sí, casualmente Hay un barril aquí Miyazaki pensando en todo Pau Es un aro Imagino que era obligatorio Pillar ese Pau Ese bicho Enjaulado Aquí hemos estado ya Me suena Me suena a ver Estar en una playa Rayman Han atrapado a Carmen La ballena Los piratas Quieren su grasa Para lubricar Los motores De su nave Prisión No te prisa No te prisa Y liberala Antes de que sea tarde Que crudo Hoy en día Haces un videojuego Donde insinúes Matar una ballena Para algún motivo Y te lo cancelan Podemos bucear Los niveles acuárticos Los niveles acuárticos No son muy fuertes Supongo que habrá que llegar ahí De alguna manera Ahí está el ballenatón Cerrado Necesito esto Para respirar Bueno Por los pelos ¿No? Vale Camino uno Camino dos Y camino tres Aquí hay que estampar Un barril Que habrá que traer Por aquí Para respirar Coge mis burbujas De aire Vale Me parece bien Ostras Vale El cohete ¿Para qué es? Para abrir el sitio Ese que hemos dicho antes La otra opción es Venir por aquí Y salir fácil Vale Corre Rayman Corre 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 Salió bien Aquí algo Nos va a atropellar O algo Liberadicto y ahora que ah, vale y esto es la salida ahora que hay que hacer seguir al bicho este, ¿no? allá donde nos quiera llevar que rey manés lo pone en el título, es el 2 suena como a pedo, ¿no? a pedo de ballena bueno, es mi primera vez jugándolo es uno de esos juegos que quedan pendientes para jugar alguna vez en la vida y como el tema views y demás, me da un poco igual pues lo disfruto tranquilamente aunque sea 2024 y luego de este me gustaría jugar al 3, pero no de seguido mañana jugaremos Harry Potter es de que os gusta también Harry Potter y el prisionero de Azkaban voy a pillar esto a ver, ballena yo creo si las burbujas las suelta por atrás igual nos estamos comiendo pedos de ballena literalmente super mario 64 super mario 64 referencia super mario 64 super mario 64 me gustaría entrar ahí pero primero a ver donde nos lleva la ballena nos lleva aquí estamos jugando la versión de Nintendo 64 me cae vale estamos en un barco pirata lo que trepa vale ahí hay un tobogán habrá que ir por ahí puro descarte no se va a enganchar al bordillo no oh no oye bicho déjame en paz tengo que liberar a todos si o si me tiro de aquí que me revienta esa cosa imagino que si no libero a ese no me abre el final del nivel supongo que es aquí ah si mírale se hace la danza rusa y nos piramos me gusta nos hemos dejado un bicho pero bueno que espabile no el santuario de piedra y fuego estupendo tienes los lumis que hacen falta para pasar efectivamente esto es lo que me venía refiriendo que si llegas a cierta parte del juego y no tienes las bolitas amarillas suficientes te toca rejugar niveles para buscar más eso es un poco coñazo pero bueno te incitaban al compleccionismo de los videogames yo quiero pillar otra máscara solo tenemos una el juego si no muere si te sabes el camino y te lo haces al 100 bueno al 100 no pero te los pirruneas dura 4 horas y pico no es mi caso porque es mi primera vez ostras ahí hay un montón de curas hombre será porque te están muriendo no si toca la lava mueres de flor es lava aunque si por ahí hay un camino incita a ir la fruta arriba que fruta bueno da igual estos ya empiezan a disparar movidas guapas madre mía lo que dispara este rayman no tiene sentido y ahora carga el tortazo eso está bien toma fija tortazo eso es lo que nos interesa está la fruta para ir arriba de la lava se puede surfear por así decir ah imagino que te pondrán una flor de esas que son como una plataforma que se mueve sola lo cual te llevará a un bicho escondido si o si seguro vale y eso que es eso lo quiero pillar a ver como le hago lo habré roto como pillo eso hay un un coso de estos aquí ok y ahora tengo los puños dorados lo que te ahora si que meto guantunes vale hemos abierto aquello y aquello que era otro el donet de ese no hemos usado ahora mismo porque antes no estaba uy lo que planea este rayman el verde era un checkpoint no ya no me acuerdo ojo bueno ya me han reventado ahora me quemo y me muero y por suerte no se me van los puños bueno aquí hacemos un poquito de teamfight tortazo extremo vale si te pegan te quitan los puños ok estaría guapo que hubiese Z-targeting pero no veo la cámara de este juego es un poco lamentable sobreviviendo de milagro estos juegos de Miyazaki son muy difíciles vale ahí tenemos unas escaleras hay otro camino bueno yo creo que no llevo no llevo muero me hay que pillar la vida ahí no por distancia no llegamos así que por descarte tiene que ser por aquí uy un poquito un poquito de curación ojo esto me acuerdo del 1 en el 1 había esto también que es el el único Rayman que jugué no me lo llegué a pasar entero eso está claro porque para la época era muy complicado para mí y encima creo que no se podía guardar o algo de eso bueno guardar sí que se podía no sé si con códigos o con memóricar pero yo no pude igual tuve el juego antes que tener una memóricar puede ser pues digo hay muchos juegos de la época de la 64 de la play 1 que la gente recuerda las primeras pantallas porque mucha gente no tenía tarjeta de memoria para guardar las partidas entonces jugaban las primeras pantallas en bucle y esos son los recuerdos que tengo yo de muchos juegos el Rayman 1 el 2 nunca lo he jugado por eso estamos jugando a la hora no ¿por qué no saltas Rayman? no sé qué más juegos había recuerde las primeras pantallas nada más no sé tendría que chequear una lista por ejemplo el Tarzán Tarzán es otro ejemplo me acuerdo la primera pantalla pero el resto del juego ni idea oye 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 que me tengo que mover pegando tortazos o no aprende de Legend of Zelda de Wind Waker con la hoja de cua y empujándose eh pero el juego 10 de 10 hay que ver nada más las notas que se llevó este juego en su día en uno de los mejores de su generación ya has averiguado cómo montar en la ciruela y moverte disparando en dirección contraria si quieres cogerla colócate enfrente puedes tirarla del aire pulsando A y tírala hacia adelante pulsando B con la ciruela podrás ir sobre la lava y el agua quien decía no se queda una semilla claramente es con ciruelas también puedes clavarla en un palo una vez lejos dispararla contra ella para moverla no debes en utilizarla contra tus enemigos y qué palo le puedo clavar bueno aquí es puro nivel ciruela supongo ah que la agarra vale vale no hay algún botón para soltarla despacito así chequea chequea vale y con esto me voy impulsando a ver combate combate super tortazo 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 masivo vale y ahora si entro por aquí que hay que hay vale el man que estamos escuchando estaba ahí delante ¿no? al otro lado del puente uno de ocho claro ahora el chiste es cómo continúa la historia uy uy si hay un checkpoint por aquí será por aquí esto es The Legend of Zelda ¿os acordáis el el boss de Zelda de Jabu Jabu y unos focos que lanzaban rayos una cosa muy rara a ver bicho te he visto te quieres camuflar ¿eh? este no es el de monstruos ese acércate que tenemos tremendo tortazo esto no rebota no puedo girar yo más rápido que él está haciendo la del escondite el perro en cuanto gira en la cámara sorpresa podría hacer efecto pinball si le das la espalda él te ataca así tiene toda la pinta no hace falta girar la cámara sino darle la espalda y ya está así al escondite inglés sin mover las manos ni los pies toma perro toma a ver si viene a ver si viene nada facilísimo yeah ahora con esto que hago saltar ahí arriba no supongo no supongo eh o de aquí es de donde vengo no lo sé estoy perdi tijillo creo que me he dejado una jaula sin rescatar pero bueno da igual aunque luego a la larga no da igual porque te los piden no la tiras por la lava esa fruta para la lava de hecho la fruta porras si no ya sabemos que se controla así si de hecho no lo explica el muñeco eh que hace con el cuerpo está jugando al básquet sin cansarme demasiado porque por la noche me sacaba el graduado nada estas cositas esas animaciones a ver si Kratos hace algo así el gozo golpe hacia adelante ah para ir frenando vale así para ir despacito bueno igual de tanto frenarme al final me escoño no bueno 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 vamos progresando supongo venga va hay fe en este Rayman vale vale we got this ah que se puede ir por aquí vale vale lo tenemos lo tenemos we got this no tenemos una mierda tenemos un checkpoint que algo salgo oh my goodness wow 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 vale este Rayman es morfea nada la primera gente la dudaréis lo logré ah no tenemos otra parte más no me lo puedo creer lo tenemos lo tenemos lo tenemos no hay que calibrar hay que calibrar pilla esto lo pillalo Rayman y me piro como un putísimo pro dime que hay un checkpoint vale hay un checkpoint o no es un checkpoint ah que era de color amarillo todo este rato uy y sonamos moscardones suelta bicho vale vale se ve el túnel al final de la luz uy no no me queme no me queme no me queme no que haces puto tonto vale tenemos aquí una agarradera para que pues no lo se ah que nos lleva nos lleva a donde al principio no fastidio no no al principio no quiero ir tiene toda la pinta de que nos resetea es de nintendo 64 no de play 1 maldita ah bueno menos mal que se resetea la bolita oh no me vas a hacer llevar esto encima de de aquello y como le hago entonces vale 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 pero bueno si es la manera pues es la manera y ahora aquí la lanzo fácil eh píllala vamos rayman tú puedes y ahora esto lo lanzo aquí y tenemos la mitad la mitad hecha y porque no me muevo vale a ver tenemos ahí una estatua tremendo salto me gustaría me gustaría treparme todo esto más que nada para pillar los moscardones estos tiene que haber alguna manera ¿no? de llegar imagino que será similar a la pantalla esa que vimos que había que pillar dos bolitas igual bueno hay muchas ¿no? que son así aunque claro al haber puesto la bolita creo que hemos cerrado aquí ¿no? esto es lo que giraba ¿o no? vale vale nos hemos curado oh my goodness no hemos estado aquí sí vale ahora aquí había lava a la izquierda por eso es que hacíamos así vale bien y ahora salimos por arriba ¿dónde nos lleva esto? ah no se sabe vale ¿cuál es el chiste de esto? hay que disparar ahí hay dios vale había que desprenderse de eso tristemente lo que planea lo que planea este Rayman cuando se menea allá me voy Silver Surfer bueno Rayman a la parrilla si quiere frenar tira para atrás de la palanca pues no parece muy útil lo de frenar uy vamos Rayman tú puedes a la putisimo amo a la primera espera 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 esto donde hay que tirarlo ahí abajo no bueno pues da igual pues no por el otro lado menos mal que no lo he tirado abajo del todo vale me gustaría me gustaría pillar los mosquitos amarillos estos pero vale bien facilisimo no es nada para este Rayman humbro ahí va el man nuestro man de piedra y casualmente el diseño se parece a una torre que había en Donkey Kong 64 que abría y cerraba la boca y le tenías que disparar cacahuetes en la boca y ahora esto que simplemente se ha apartado pero no hay nada detrás así que cuál es el objetivo subirnos dale man llévanos a la victoria que nos ahogamos en la lava bueno nos morimos no literalmente a ver qué hay aquí tiene que quedar mucho nivel porque si quedan ocho jaulas esto que va a ser otra máscara no puede ser sin un boss ahí está segunda máscara la máscara de Majora has encontrado la segunda máscara efectivamente muy bien Rayman te acercas a tu objetivo consigue otras dos máscaras y volveré pero cuidado te queda lo más duro de tu misión nos va a faltar un montón de muñequitos que rescatar quieres guardar la partida así las cavernas del eco piong 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 esto lo quiero pillar que son esos cuatro puntos oye 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 me vas a reventar pum easy no me ha curado mucho vale quiero pillar el mosquito como pillo el mosquito ese está donde me lleva ese era inmortal ¿no? piong 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 no no se muere este si nos pilla nos nos aplasta y no le puedo saltar en la cabeza a los super mario no a ver no veo no veo no veo vale 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 y con esto ¿qué hago? ah igual puedo subir ahí con esta vaina claro claro se la tiramos en la cabeza a ver saltas para arriba te atascas se atasca se atasca ay Dios mío pinche Rayman vale 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 bien y aquí estaba el moscardón que quería vale entonces buceando ¿qué había? Dios mío Dios mío no agarra este tejado ¿verdad? bueno se puede ir por ahí más corto vale digamos que me tiro por aquí y ahora por aquí vale vale esto es lo que no veía antes y eso que ha abierto o no ha abierto nada bastante clean la verdad y aquí a la izquierda hay algo no aunque la única manera de salir es por aquí ¿no? vale he pulsado un botón que se supone que abre algo y ese algo ¿dónde está? porque esta puerta no es activamos botones pero ¿para qué? imagino que habrá que pulsar varios para abrir esto a ver qué dice la rana la puerta está cerrada con cuatro interruptores o sea no son tres ah y esos son los simbolitos que aparecen abajo ¿no? los interruptores que llevamos pulsados llevamos dos de cuatro ahora sintiando filo de pot ya estamos con los bichos estos nos disparan eso que es temporizador ¿eso que es? temporizador no le puedo pegar así ¿no? todo el rato me sirve interruptor tres uno más ¿esto ahora para qué sirve? ¿te pones las piedras estas? ah para trepar aquí y salir bueno dan bastante tiempo eso está bien hay muchos juegos que te dan el tiempo justo y tienes que hacer las cosas ahí a las prisas y eso pues no mola vale un interruptor más ¿no? aquí nos falta hueco ahí está vale que suben y bajan las plataformas estas si no te dejan oh no hijo de pu quería voltear la cámara por si hubiese algún alguna jaula hay cinco y no hemos pillado ninguna pero bueno ¿qué va a ser? ¿no? sube 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 hasta las nubes uy esto no sube directamente te tira vale ese botón que hace ah vale te abre esta puerta nada más y ahí está el último botón yeah y aquí no puedo subir ni harto de sopa ¿no? ni harto de vino y esto ya es para salir y la puerta principal será esto esto tiene que ser con un cohete sí o sí o cohete o esto y qué hago con esto entonces hostias que sale disparado bueno 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 esto ya es otro nivel de aventura estamos testeando un poquito el terreno pero lo suyo sería hacer esto bien y pillar todas las las moscas estas no me quiero ahogar y quiero pillar todo vale 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 checkpoint me he dejado una mosca por ahí ya lo sé pero bueno en términos generales hemos pillado casi todas ¿no? este bicho me va a reventar hay que ir ahí arriba ¿no? eh un botón claro hay que pillar esto y volver para atrás y estamparse imagino si me deja pillar esto cosa que dudo bueno así está claro que no me va a dejar bueno se cayó por huevo he dado al botón supondré que sí uy oh se abrió y porque hay una cuenta que se llama sé que soy y me está siguiendo igual con esto tiene que ser con esto por narices efectivamente lo que vuela este rayman vale aquí ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? si no me hace el nivel vale supongo que lo he hecho bien el tema es que suena una jaulita por aquí así que alguien hay que rescatar efectivamente we got this ah digo ¿qué es esto? se ponen a bailar hay un poquito y ahora let's go GG a ver a ver si hay alguna cinemática nos hemos dejado uno sin rescatar pero bueno de igual no pasa absolutamente nada guardamos la gran grieta no será League of Legends nueva pantalla la gran grieta nos faltan dos caretas os recuerdo pero bueno de todas formas no os preocupéis que esto se está grabando y el día que lo suba a YouTube pues estará juego entero la reprisión de los piratas esclavos a bordo es verdad que nuestro objetivo será abordar este barco ¿no? en algún momento de la vida maldito invasor ve a por él y no vuelva si no es con su cadáver dice el malo malísimo ¿no? es como el evil pato Donald pan 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 eh tengo la mitad de la vida ¿qué está pasando? ¿qué pasa aquí? ¿por qué? ah que nos tiran balazos de cañón seguramente ya me he dejado una bolita amarilla no bueno empezamos pillando bueno imagino que habrá que hacer puro speedrun ¿no? ya que Rayman no puede dar volteretas no ah pinche perro todos confiamos en tipo yo no confiaría tanto de hecho estoy confiando en que la configuración del control esté bien por suerte se quedó grabada la otra vez bueno así es como se mueren ¿no? en estos games saltamos 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 esto también se va a caer no me lo puedo creer mierda vale lo tenemos hay tremenda skill tiene este Rayman ¿eh? no esto también se va a caer todo se cae en este game no no que mala fe bueno el típico nivel de corre corre que te pilla el malo ¿no? en otro juego de Ubisoft también pasa esto me estoy acordando el Prince of Persia alguien se acuerda de la saga Prince of Persia cuando te perseguía el Dahaka el Dahaka que era básicamente el malo este bueno el malo el sin corazón que aparece al principio de Kingdom Hearts que es un boss pues es eso literalmente una especie de ente oscuro ayayay que nos come vale checkpoint hay que pillar las jaulas son importantes bueno muero pero ese man está salvadito ánimo vale aquí otra vez esto es lo más lejos que hemos llegado ostras que nos comen que nos comen vale cañonazo significa saltar bueno menos mal que tenemos tremenda asquio y podemos reconducir las cosas eh no no mueras Rayman así que podemos acabar este nivel seguramente haya más persecución ¿no? pim 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 si voy a comer todos los golpes ay dios mío no era el checkpoint lo teníamos ahí no venga va no des voltereta Rayman salta si la cosa se va a poner fea hay que dar como dos saltos muy rápidos vamos ahí Gel bien pim 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 vale vale tenemos checkpoint por lo menos ahora aparecemos ahí yo creo que lo estoy haciendo mal es que está subiendo el nivel del agua y no me entero buena ahogada vale cúrame vale rescatamos al colega y seguimos subiendo tenemos la vida a tope, no me lo puedo creer o sea, los guantes estos amarillos oh fuck realmente curan la vida vale me lo hemos hecho bien pero si me atasco cagamos que estrés de nivel no de repente te ponen la música del inspector gadget es este el que está disparando no creo muere perro está ahí obstaculizando el botón no me da curaciones esto sigue subiendo el nivel el nivel del agua hay que rescatar al compi vale pillamos todo un poquito para atrás a ver y nos han aumentado el nivel de la vida eso está bastante bien lo que pasa es que cuando morimos aparecemos con la mitad de vida tiene el de la play 1 como que cargabas el puño y lanzabas el puño pero aquí son como bolitas amarillas sin más o azules vale corre bryman oh fuck ay, ay, ay vale que como no sé cuando me van a caer los cañonazos pues salto antes de tiempo o antes o después de tiempo corre bryman corre estoy full concentrado eh, gente igual me cago encima pero eh, ¿qué es esto? ¿qué es esto? hay que planear en serio creo que hay que pillar un barril aquí o algo, ¿verdad? o sea, no puede ser que sea esto así bueno, pues planeamos ¿qué va a ser? esto es el gorro coptero ah, bueno que los puedo reventar con un puñetazo vale, vale así mucho mejor nada, muy fácil muy fácil, muy fácil para niños gente, para niños ¿cómo voy a pillar todas las mosquitas estas? las snitch doradas de Harry el Potter y el botón Z ¿por qué no me va? debería ponerse la cámara detrás de Rayman uy por suerte el juego es como medio permisivo con lo de pillar las moscas estas y te las atrae un poco es como si tuvieses un imán a cierto rango lo cual se agradece vale, tenemos check point oye hijo de puu mierda bueno, seguimos corriendo ¿no? de esto se trata el juego mierda también trata de morirse corre, corre no veo saltamos saltamos no mierda no me la quiero jugar no será esto nivel completado ¿verdad? boff ha puesto esto un poco roguelique ¿no? si es un boss literalmente pues nada es para mear el B que va a ser joder vaya hostiaz es que mete el cabrón tengo que meter un ataque cargado sí o sí así Dios me ha quitado media vida el cabrón oye no me puedo curar vale la cámara no se puede mover estos putos siguen tirando mierdas ahí va el Titor Ryman liberando al último de los colegas ahora aquí ya no tiene que haber nada más de interés vámonos siguiente nivel está complicado este mucha bomba mucho salto salta Ryman pulsa para continuar no guardamos no vamos directos el techo del mundo nos faltan dos caretas os recuerdo estos eran los inmortales a esto no les podíamos hacer absolutamente nada solo ponerle una una ciruela gigante en la cabeza a ver esto que es que es esta flecha puedo surfear o que o tengo que atraerle aquí para que se caiga oh es una silla bueno bueno me estoy dejando las moscas eso no me gusta momento Donkey Kong 64 ¿verdad? vale no sé si me vendrán enemigos por aquí o algo pero bueno hay que esquivar movidas ¿no? si hay enemigos mierda bueno ahí morí vale damos la vuelta checkpoint nos sirve oh porras debería estar yendo al revés así asado ahora sí ahora asado diseño de niveles ¿no? nos hemos dejado la mitad de las moscas estas atención intruso atrapadle estamos ya dentro del barco no me lo puedo creer no tenemos el la bomba esta que vimos en el nivel acuático me ha matado no es verdad sí pero no tenemos vida bueno aquí nos curan un poco por la cara si nos curan por algo será vale aquí ¿cómo hacemos? ¿para dónde vamos? oh oh y por qué suena un tic tac checkpoint vale tenemos un barril ahí para estamparlo ¿dónde? aquí eso escucha help eso significa que hay un compi por aquí toma oye 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 no pegues yeah te cura un poquito al derrotarle así que no está mal bueno creo que suena aquí vamos a intentar romper esto y aquí está la compi ¿no? para salvarle mierda vale esto va a ser que no es entonces ¿por dónde? ¿dónde hay que llevar el barril? ¿será que hay que romper el megáfono este para que nos deje pasar estoy intentando buscarle el sentido al barril os lo prometo que hay un barril tiene que ser para algo igual para enfrentarse al boss no creo yo me lo voy a llevar por las risas bueno si no lo estampo antes here we go again así no me explota vale se tiene que parar por completo allá voy y esto es para salvar a un compi ¿no? vale ahora vengo voy a por el moscone este y ahora para atrás será un tremendo secretazo esto bueno simplemente para que escape ¿no? el compi este imagino que será el que nos abre el final del nivel vale puedo pegar solo tres puñetazos amarillos por lo que creo vale vamos haciendo la de spiderman ghost pero aquí tiene que estar el final si o si eso escucha help ostras yeah hombre con los puños estos reventamos eso está claro hay algo más por aquí no ¿verdad? pues continuamos mosquita y ahí está el compi que nos falta por salvar alguna mosca o algo por aquí secretillo se tiene que poder llegar aquí ¿verdad? sí vale solo podemos gastar dos puñetazos más bueno han sido unos cuantos los que le he dado al boss ¿no? ¿esto cómo se abre? se abre solo ¿no? el compi se ha pirado ya sí o se ha quedado a mitad de camino debería estar aquí para abrirnos esto ahí está la danza rusa nos hemos dejado ocho mosquitas el techo del mundo completado ¿quieres guardar la partida? sí vamos a guardar santuario de la tierra y lava tierra y lava no me gusta la otra vez sufrimos demasiado montados en la ciruela de las narices oh esta tía nos dará un poder nuevo esto solo aparece temporalmente así que hay que pillarlo todo fuck a ver qué nos dice no podemos hablar con ella no parece pues nada oh no un boss hemos reventado por los guantes no por otra cosa dónde hay que saltar allí va a ser un nivel de río en el cual vas montado en un bote y se mueve el bote vale no me haría mucha gracia tener que oh desplazarme dando putasos pero bueno esto no se controla como no no se controla como la ciruela bueno va solo lo cual está bien también vale saltamos hemos jugado donkey con country esto lo sabemos hacer puta y si pone la cámara detrás qué tal hay hay Dios mío Jesús Cristo vale pones la cámara detrás no no se puede mover la cámara entonces puro salto de fe pero bueno vamos a hacerla así vale un poquito de troncos un ojo el ojo que todo lo ve vale vale me ha dejado algo es que no me deja girar la cámara eso me pone de los nervios pelotazos eh hay un man aquí detrás lo he visto y ahora un aro que nos lleva a donde para saltar esto oye vuelvo insisto el arte de este juego está muy guapo uno de Rayman no en general le hemos one shoteado oye los ojentes estos que hacen no quiero gastar el puño escucho una jaula vale vale es allá arriba hay que subir subir o buscar un ángulo ese no es nada para este Rayman que viva el auto apuntado la verdad no es Esto se puede romper Pero hay un man ahí ¿Cómo lo hacemos? ¿Se podrá cargar el puño? No A ver si puedo girar la cámara aquí Espectacular Le he salvado pero igual le he matado Porque caen pinchos La verdad Oye, la música también 10 de 10 Esto lo sabía en el Rayman 1 I remember this Voy a spameando las bolas Por si acaso ya Es que fijaros la cámara Y la ponen así a posta Por joder Oye Otra vez he saltado antes de tiempo Pero bueno Hay checkpoint Ay Dios mío Digo pasa por encima Y no se quema Se quema Vale Era un salto normal Pero claro Muy timeado Eguimos spameando Las bolitas Que no falte de nada Y ahora que Y ahora que Eche point Y Una jaulita Mierda Mierda Bueno Al menos le he salvado Lo que cuenta Sabía yo Que estas cosas Se iban a romper Vale 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 Easy nada facilísimo este nivel tiene pinta de ser largo más que nada porque hay siete amiguitos que rescatar eso ya es un incentivo para aquí que se supone que hay que hacer quemarme si es que me ha superado el nivel no mierda hay que esperar a que el chorro pase ok y poner la musiquita de vale crack lo ha superado aún así me ha quitado un montón de vida la lava así que estamos foques vale compañero revivido y ahora que supongo que subirse no en esta concretamente no es tiene que haber otra más alta la cual va a pasar por aquí verdad tiene que haber una plataforma con esta altura justo a la cual vamos a llegar con este salto ¿con este? vale ¿y ahora qué? eso es un botón no fastidies entonces me he saltado un botón ahí abajo abajo he visto un botón como este pero bueno da igual oh no moscones eh que me matan escucho una jaula por aquí donde está el pana no puede ser llegar aquí con esta vida la verdad y esto es un checkpoint deberías faunear aquí pero bueno por querer salvar al tonto este ah bueno era tan fácil como que rebote aquí la movida ay 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 yeah eh me han curado la vida entera what the hell no seré yo quien me queje vale 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 se escucha una jaula por aquí ¿dónde? vale 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 ¿Guardar? Sí, por supuesto. Bajo el santuario de tierra y lava. Esta ya está hecha. O debería estar. ¿No se llaman igual? Ah, esto es debajo de... Eh, ¿qué dice esto? ¿Qué dice? Ya está el TikTok tocando las narices. Te ponen un captcha. Porque se piensan que estás inactivo. A la madre que los puto parió. Un nuevo mundo. ¿Será aquí la última? Bueno, la penúltima. ¿Lareta? Vamos, no tengas miedo. Pinche Rayman. Vale, esas vidas hay que pillarlas, ¿no? ¿Serán temporales? Otra vez lava. Está pensando en quemar las plantas con la lava, ¿no? Ojo. Rayman, tengo una noticia buena y una mala. Empieza por la buena. Tengo energía suficiente para darte otro poder. ¡Hame, ha, me! ¡Hame, ha! ¡Hame, ha! Un poder nuevo. ¡Hurra! Desde ahora ya puedes volar con tu helicóptero. La mala noticia es que tu misión va a ser más difícil. Consejo, utiliza el helicóptero para volar. Activa el helicóptero y deja pulsado el botón A. Pulsa Z para moverte. Será más fácil. Vale. Ahora puedo volar para arriba y para abajo. ¡Ostras! Simplemente me elevo si lo pulso, ¿no? Si lo mantengo. Y si lo suelto, desciende. ¡Ah! En el Rayman de la Play 1, el 1, también había estabilidad, ¿no? Creo. Esto... Venga, te usaría a pillarlo, pero... Ya tengo la vida a tope. Vale. Esto es ir dando toquecitos al botón, ¿no? Y ya está. Hay que pasar por debajo. No fastidies. Vale. Pues se escucha por aquí. ¿Dónde está el de Howl? Pues se escucha por aquí. Será por debajo, ¿no? Porque lo principal tiene pinta de ser lo otro. Las espinas esas. así que nuestro compi tiene que estar aquí va a ser esto lo principal lo que vuela este rayman ahí está oye no es fácil vale todo esto era para salvar a este tío ya está me sirve no vale ahora sí vamos para arriba doraemon puede hacer que se cumplan todos con su bolsillo mágico ahora hay corrientes de aire no hay movidas sí no quiero dejarme cosas sin pillar la verdad pero bueno vale tenemos ahí un fuego recito que va dando vueltas nos va a quemar y bastante interesante no este nivel bueno es que este nuevo poder mejor dicho nivel un poco me sí que ponen todos oye 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 no lo rompía eh el cabrón quien dice help por dónde ah ahí abajo ahí está dos de cuatro y checkpoint facilísimo la lógica apunta a que vienes por aquí volando y haces ah rebotando aquí vale 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 hace efecto pinball nos faltan dos por rescatar no pinche lava ahí que te quemas el culo rayman bueno te lo quemaste estoy tirando para atrás el joystick y ni siquiera he podido pillar eso pero como pretenden que pase por ahí no se puede como paso por aquí si es ultra estrechito el checkpoint simplemente un coso amarillo me quería colar ahí me estoy reventando bueno no hemos podido salvar a ese que va a ser va a haber un boss aquí volando no me lo puedo creer pyramid head Literalmente Me ha metido un putazo Ya no puedo volar, dice El guardián del santuario, tierra y lava Hay que huir de él Y si me pone la cámara detrás, sería una cosa Otra persecución, que raro Ese ruido de fuego Lo he visto en muchísimo el videojuego de la Nintendo 64 Bueno, lo he escuchado Los ataques de Pokémon Estadion Sobre todo los de tipo fuego Sonaba a eso También el ruido que hacía el gear a dos en el Pokémon Snap Lo he visto en otros muchos juegos Como en Perfer Dark Vale Me quemo, me quemo ¿Qué se supone que tengo que hacer? No le puedo matar, ¿no? Simplemente hay que correr ¿Qué pretenden que haga? Tira las estalactitas Ah, imagino cuando esté debajo Me va a matar de un golpe Esa es Sí, sí tiene barra de vida Vale, vale Será tres golpes, ¿no? Porque Nintendo Bueno, Ubisoft en este caso Pero me mató Eh, estoy vivo Pensaba que ya había palmado Pero bueno Vale Vale Nada, era muy difícil Tenía muy poca vida Vale Esto lo escribo fácil Pero esto ya no Fuck Bueno, le falta un golpe, ¿no? No es tanto Ahora empieza a ser más agresivo Porque tiene menos vida, ¿no? Sin más Tornados, cosas Toma Easy kill ¿Y dónde se ha ido el aro? ¿Qué será para subir aquí arriba, no? Supongo Sí Vale Dice que caiga ahí Pero Primero quiero mirar A ver qué leches hay aquí Otro poquito de nada ¿Puedo volar? No Ya no vuela más Solo era para un nivel Puede ser Oh, la tercera máscara The Legend of Zelda Majora's Mask Easy peasy and omezi Enhorabuena Se ha encontrado la tercera máscara Una máscara Una máscara Y ocurrirá el milagro Puede ser milagro Estamos todos intrigados Consíguela rápido Ahora mismo Crack En un speedrun Bastante mal Hemos hecho este nivel Pero bueno Yo no esperaba Que me hiciesen volar Las viejas tumbas En alguna parte del cielo En alguna parte del cielo Nave de prisión De los piratas Esclavos A bordo 45.263 ¿Qué pasa ahora? Pringao Ha encontrado la tercera máscara ¿Cómo? Pero eso es imposible Encuentro la última Me ocuparé de ti Si encuentro la última Me ocuparé de ti en persona Estoy cuajado ya Cuajadín A ver Vamos a estar en el típico spooky level Donde todos dan miedito Y te dan sustitos He escuchado un compi Por aquí He escuchado un Eso Y quiero salvarle Ahora aquí hay un botón Aquí hay cosas Había que venir aquí Obligatoriamente Esto es obligatorio De pillar Porque el botón Estaba aquí Si no No puedes avanzar Si Estamos ante Un spooky level Oh no Is this a spider? Ah Es otro hace daño Ok Pensaba que Te impulsaría O algo Que miedo Que miedo Nos comen Ay que miedo Socorro Eh Allá abajo hay cosas Y si me tiro Quita Puto tonto What? Nos van a estar persiguiendo arañas Todo el rato Eso parece Con arañas Con arañas Y de todo Spider-Man Spider-Man Vale Podría subir más ¿No? Incluso ¿Qué es lo principal? Lo de aquí arriba O lo de ahí abajo Lo de aquí arriba Lo de aquí arriba Verdad Esto es un checkpoint Así que será principal Vamos abajo primero A ver No recuerda Al templo de Zelda Templo de las sombras O el Este ¿Cómo se llama? El pozo De link De link Chiquito A lo mejor Pegarle uno cargado Que 50 Básicos Vale ¿Qué hay aquí? Que no sea útil Una mano Que nos ataca Ok Otra mano Que nos ataca Pero Algo de utilidad Sí Un botón Vale Y ahora tenemos que ir arriba Nos falta un botón Que pulsar Porque arriba Es donde estaban Las lápidas Esas ¿No? Nos falta un botón Nos falta un botón Nos falta un botón Está aquí ¿No? Oh fuck Aquí no he estado ¿No? Que yo sepa Vale Está disparando Al que no quiero Esa es Vale Si salto ahí ¿Logo adónde? ¿No? Allí está el botón Allí está el botón Se viene araña Spider-Man ¿Qué te ha dicho? ya perdonen kamehameha esto de que la cámara sea tan aleatoria no me gusta el celda en cualquier momento le daba salceta y ponía la cámara detrás pero aquí es cuando el juego quiere vale ya será que puedo subir sí he estado aquí sí otra vez el tic toc tocando las narices vale check point uy Bueno, aquí el timing de los Cosos estos que Han intentado copiar Super Mario Con los peces esos Vale, salta lo tuyo Lo reviento Vale, tenemos la opción de subir por ahí O Llegar aquí y que no haya nada Ay, Dios mío, si quiero mirar para atrás no puedo Vale Vale Pegamos ahí duro Va por tiempo, sí Entonces si va por tiempo igual me interesa pegarle desde este lado Vamos a spamear el B por si nos atacasen Cocodrilos o algo No parece, ¿no? Pues ya está Pero aquí enemigos no creo que haya, ¿no? Bueno, si está ese tonto Ya le hemos quitado vida Ay, ay, ay Bueno, da tiempo de sobra No, por mirar al chat Oh, porras Vale Vale, aquí hay cositas, eh Ojo Tenemos que rescatar al man que está, ¿dónde? Se escucha aquí, ¿no? Vale Vale, si cojo el barril este Ah, es para ir volando Ok Volar hacia dónde Volar hacia dónde Y no la he liberado Vamos a morir, ¿eh? Dime que lo liberas desde aquí Vale Vale Oh no, un miniboss Vale, one shoteado Me sirve Otra antorcha aquí Vale Otra vez le he dado al botón Antes de tiempo Otra vez le he dado al botón antes de tiempo Lo de la cámara Lo de la cámara es una cosa, ¿eh? Que no me deje Centrarla Vale, a ver ¿Qué hay que hacer con el tonto aquel? No se le puede ni pegar, ¿no? No se le puede ni pegar, ¿no? Desde aquí abajo Otro más que en teoría debería rescatar Pero Ni sé dónde está la jaula Ni la veo Solo la escucho Estará aquí arriba, ¿no? Hay algunos que son evidentes Y otros que te los esconden bastante Aquí es donde debería respawnear Ojalá ¡Qué guapo! ¡Qué bueno! o me de con el garfio muero vale, bien y lo mate vale, ahora sí, hay que pillar el barril y romper eso que ahí estará el compi, ¿no? para salvar jaú jaú llevamos 56 panas salvados ha gustado salir de este nivel vale, checkpoint escucho otra jaulita estaba al principio, ¿no? está nuestro compi aquí el de... el de... el de... rayman rayman clark ujo, que no se aplasta mira, ahí estaba colgado oh no, está drogado oh no va a ser un bot ahora es Frankenstein el papadas vale, va a ser el rollete ¿ahora qué? vale, lanzan un rayo en medio de la pantalla ya, ok para que se tropiece y así poder dispararle en la espalda vale no parece tan complicado, ¿no? a ver, si me como yo el láser pues es complicado toma, perro vale, vale, vale vale, que nos coge que nos coge en el sentido español la palabra vale, salta para el otro lado ahí está, estalló rayman vale, salvamos al compi o no vale, ya está y ahora y ahora que pretenden que haga ir al compi este y que nos abra al final del game ¿no? un poquito de bailaroso pues ya estaría ¿no? easy a ver si nos preguntan para guardar ¿quieres guardar la partida? así ya toca las montañas de hierro buen nivel ese ¿no? las montañas de hierro vamos a darle ya tiene que quedar poco juego llevamos un 58% según esto espero que el 100% del juego sea recopilando todos los enemigos y todo esto o sea, todos los compis bienvenido a la sala del consejo de los diminutos son literalmente cabeza pinga estupendo tienes los looms que hacen falta para pasar quizás otra hay veces que te mandan a pantallas pasadas para recopilar las jaulitas porque si no no te dejan pasar por suerte vamos bien imagino que para el final del juego tendrás que llevar todos ¿no? vamos no tengas miedo esto ya nos lo han dicho en varias pantallas aquí es donde vamos a por la última la última máscara ya no sé cuántos niveles llevamos la verdad eh, tenemos muy poca vida bastante sad vale ahí tenemos para pillar mosquitos imprescindibles uy ¿se acordáis que hace unos niveles dije bueno este juego muy fácil porque para pillar las moscas estas tiene como una especie de imán pero va a ser que no a veces no funciona mi teoría ostras a ver ¿cómo pillamos eso? primero aquí supongo ahora aquí bueno al aguapato uy no lo pillo entonces ¿cómo llego hasta allí? está bastante lejos never mind continuamos no pasa nada porque me dejo un par de moscas ¿no? debería ser más permisivo el juego este vale vemos un botón ahí aquí estamos dando vueltas a lo tonto ay que me electrocuto pedrito me electrocutaste pero ese parece que está bugueado igual tiene que ser en un orden que se En el caso es que ya no se enciende más. Rarete, ¿no? Eh, ahora. Joder. Sí que ha costado, ¿no? Esa mierda. En teoría era sencillo. Eh, qué bonito, ¿no? Este sitio. Bueno, ahora lo que faltaba. Un boss. Para que me terminen de quitar la poca vida que tengo. Bueno. Facilísimo. Uno, dos, tres. Toma. Aún así, no cantemos victoria. ¿Esto me cura la vida entera? No. Había algo que te curaba toda la vida si lo pillabas. No sé si es al llegar a cierto número de moscas. De esas amarillas. Joder, pero ¿cuántos enemigos hay aquí? Toma, puh. Madre mía. Júrame algo que me revientan. Pero bueno. ¿Te puedes morir? Eh, tenemos ahí al primer moscardón. Tiene pinta de nivel largo. Help. Hay que darle otra. No me lo puedo creer. Adiós, Rayman. Agárrate. Si hubiera la opción que había en el Donkey Kong 64 de apuntar en primera persona y disparar. Pero como no la hay, hay que hacer todo a ojo. Vale, 58. Voy a volver a subir para tener visión. Igual hay que llegar allí. Tiene toda la pinta. Uy. Uy. Allá va el Ticto Rayman. Oh, no. Otro boss. Rentan muchísimo los ataques cargados. Mal que nada porque de un básico le quitas muy poquito y aparte tienes que esperar a que se vuelva a poner tarjeteable. Vale, por aquí sería volver para atrás, ¿no? Sería un caso de error. Y aquí, ¿qué viene? Momentos, Sonic. Hello there, dice Tyler. Vale, me he muerto. ¿Qué es lo que se supone que hay que hacer aquí? Aquí todo indica o apunta a que hay que hacer un Rayman surfeando, o sea, Rayman. Un Sonic surfeando por los chorros estos. Pero imagino que habrá que planear. Eh, pero quédate aquí. Bobo. Este Rayman es muy tonto. Me las voy a comer todas. Vale, y ahora la jaula la tienes ahí debajo, Rayman. En serio, ¿no la vas a pillar? Vale, vale. Pimpiri, pim, pim, pim. Me he quitado un montón de vida a lo tonto. Y eso no me gusta. Bueno, en general no me gusta el hecho de que cuando te quitan toda la vida, respawnes con la mitad de vida. Pasó en el Harry Potter de la Play 2. Pasa en este. Pasa en un montón de juegos. Uy. Vale. Aunque estoy al borde de la muerte. Pimpiri, pim, 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 pim. Pasa en un montón de juegos. Y un globo. Te recomiendo Silent Hill Origins de PlayStation 2. Es la versión de Play 1 porque sale Lee el Hada. No, es la versión de Nintendo 64. Pero bueno, el juego es el mismo, así que. Hey. ¿Y qué es eso? Semillas que saltan. Un pollo mecánico. Bueno, que sepáis los que estéis viendo el directo en vertical. Que es la primera vez que hacemos doble directo en YouTube. En formato vertical. Y tenéis el formato pantalla completa. Disponible. En el canal ahora mismo. En simultánea. Vale. Voy a entrar aquí por pura curiosidad. Igual no se puede, ¿no? Pochi dice que lo salude. Pues hola, Pochi. Ah, es un boss esto. ¿O qué leches? ¿Esto se puede matar? No parece. Bueno, prefiero que me aplaste o que me pegue o lo que sea. Porque tengo muy poca vida y me gustaría pues tener más vida, la verdad. Try again. Te acabo de saludar, Pochi. Estarás sordito. Ojo. Esto si hubiera un salto super tocho como en el Super Mario. Pues tendríamos más claro el cuándo saltar. Vale, nos adentramos aquí. Escuchamos a un compi colgado porque se escucha la jaula. Ahí está. ¿Cómo llegamos allí? Pues no lo sé. Este nos va a querer placar. Como molaban esos efectos de aplastar. Ahí está. Le salvamos. Número 60. ¿Es esto lo que nos cura la vida? Claro, al pillar 10 nos aumentan la vida máxima, ¿no? Pero vuelvo, insisto. ¿De qué nos sirve que nos aumenten la vida máxima si cuando nos matan aparecemos con la mitad de vida? Ahí está. ¡Ojo! ¡Se bugueó! ¡Este Rayman! ¡Fijaros! ¡Go! Esto ya se nos va de madre. ¿A dónde leches hay que ir? Bueno, no seré yo quien ponga rumbo, ¿no? A este... coso. A ver. Debería simplemente saltar por aquí. Igual nos matamos, ¿no? Hay que pulsar botones, vale. Rarete, ¿no? Ah, que ya directamente se sube. Ya no respeta nada a este Rayman. Pam, pam. Por, por, por. Le echas para la izquierda. Aquí deberían ponerte otra flecha que indique hacia la derecha. Pam, pam. Pam, pam, pam. Oh, que tiran lásers. Vale, ese es el que está activado, ¿no? Y este no. Oh, no. Porras. Entonces falta este. Ya está. O van por tiempo los botones. Ah. Allí voy, ¿no? Como diría... Crowd, hay que ir con el... Con el cohete por ahí. A ver si no me estampo esta vez. Por Dios. ¿Vale? Vale. Hay que saltar un poquito antes. Perfecto. Pues esto era lo que había que hacer. Por el jamón de Dios. Bueno, 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 bueno. Vale, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hago con esto? La tiro ahí. Vale, ahí no va a hacer nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Tenías que impulsar tanto de eso. Esto hay que pegarle a un guantún así. Ah, bueno, tenemos ahí... Esto para engancharnos. Y para matarnos. Rápido, Ryman, eres nuestra última esperanza. Fuck. Me estoy cayendo todo el rato aquí. Tiene que ser por aquí, por narices. Entonces, ¿para qué quiero yo la fruta esa? Esto no es cura entero, ¿no? ¿Chequea? Ay, Dios mío, este Ryman. Lo que planea. Puro plataformeo del que me gusta. Rayman, Ryman, Ryman. A ver, los compis ya los tenemos salvados todos, ¿no? Tienes que apuntar. Oh, este no es nuestro compi. Es horrible. Los piratas han atrapado a mis niñas. Nos han encerrado en las minas y en jaulas. Quiero... Mi querido Globox. Intentó impedírselo. Pero los piratas le han cogido a él también. Se lo han llevado a su nave de prisión. Oh, my goodness. Esto no puede ser. Con esto podré ir hasta las minas. No llores, Ogleta. Traeré a tus pequeños. Eh, hemos robado un barco. Oh, puedo disparar. Minasur. Eh, que viaje más corto, ¿no? Oh, ahí están los pequeños. Uy. Oye, pues no estaban tan lejos, eh. Pa-pa-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Perdón. Y solo por tararear canciones... Te pueden meter copyright. Oye, ¿y aquí qué? Ay, ay, ay. Hay como muchos caminos diferentes por aquí, ¿no? vale vamos rescatando mina oeste si nos matan tendré que rescatar a todos otra vez supongo que sí oh my goodness vale le hemos metido el primer ostión al barco eso es malo mina norte oye está yendo bien el doble stream en principio me pone que el bitrate está yendo correcto que todo está gucci lo cual me alegra porque porque cuando juegue los randomizer de celda voy a poder hacer directo vertical y horizontal a la vez es lo que siempre he querido en youtube no en tiktok tiktok me da un poco igual así que igual hacemos un día un randomizer de oh my god del de game boy oye me estoy cargando el barco demasiado vasto hay que romper esto más imposible rápido aquí tiene que haber otra mina no mina este pues ya estarían todos ¿no? hay que romper esto oh no me cargué el barco definitivamente ¿verdad? me he cargado el barco esto ¿esto cuál es? mina sur vale es por aquí es por aquí es por aquí no rompas el barco no te choques si hay golpe de suerte pues podemos pillar nueva audiencia con lo de los shorts y eso ayudaría bastante la verdad vale vamos a devolver esto ahí llevamos a los niños así que por eso hay tantos canales que tienen como muchísimos streams a la vez en simultáneo con un canal restreamean sus propios vídeos en bucle las 24 horas mamá mi bebé está el Tito Rayman mira ogleta aquí están los demás oh gracias coged el bote y volved a casa bueno el bote está reventado así como dado a tener en cuenta eh la careta es la última máscara Rayman mira lo que he encontrado en la mina pero si es la cuarta máscara oh my goodness vamos a por la fiera deidad oye el juego en general bastante guapo por mucho que me tilte oh wow nos teletransporta ya está la última máscara bravo Rayman has logrado despertarme dios vaya brazos que tiene el man es el mago Mietismon los piratas no durarán mucho tiempo utilizaré mis poderes para destruir sus fuerzas y liberaré al mundo de los robots que nunca o sea que lo infestan va a decir que nunca deberían me estaba inventando ya el diálogo desgraciadamente mi poder tiene sus límites en la tierra los looms me hacen invencible pero en el aire soy tan vulnerable como un bebé eres tú quien deberá luchar en la nave prisión te voy a dar el máximo de energía vital se viene momento ultra instinto que ha pasado ahora vete y encuentra a barba barbaguda me voy a decir barracuda barbaguda vamos entra no tengas miedo como mete el morro y esa es toda la ayuda que nos va a ofrecer este man hemos pillado 30 de 50 que no está mal ¿quieres guardar la partida? sí por favor la nave prisión ¿cuántas veces voy a morir contra el final boss? rayman rayman le envenena la vida yo tengo el antídoto con el último turbopropulsor nada puede pararlo puede controlarlo usted o ponerlo en piloto automático destruye golpea masacra tortura tira de las orejas sus piernas están diseñadas para aplastar a sus víctimas en resumen lo hace todo menos cantar menos cantar nada más quédese bien con el nombre de esta maravilla girl god decida ser rápido tengo otros clientes en cartera con esto podré destrozar a rayman aplastarle machacarle me lo quedo no se arrepentirá toma su dinero está todo confío en usted oh my goodness se viene silver surfer pillamos cas pillamos cas fuck vale saltitos básicos vamos por aquí pillamos esta no gira pinche rayman no gira el culo eh super mario le gana que por cierto igual jugamos super mario el fin de de locura eh pero gira este rayman de que va no se desliza bien vale ahora sí saltamos aquí por suerte no hay que liberar compis checkpoint puf ahí me he hecho un poquito de popo la verdad y por qué gira para el otro lado bueno bueno por lo menos tenemos otra oportunidad de pillar las moscas vale 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 no ha saltado suficiente vale igual es muy cerrado por aquí ahí está aunque nos perdamos un montón de moscas eh si le he dado al botón vale hay hay dios de milagrito me he dejado un montón de moscas ahí un botón ahí vale le veo la sala de operaciones del malo malísimo esto que es aquí lo suyo sería ir como con barril o algo no he visto aquí una una mosca amarilla de estas que te curan así me deja girar la cámara la veis vamos a ir a por ella vamos del tiri estas son las que te curan la vida entera pues no hemos quedado mal a ver la cámara oh my goodness un boss donde está hay que me quema no sé donde está aparece y desaparece sí creo que debería pillar los guantes esos me está destruyendo ah bueno y me tira vale a ver si viene por aquí con esto podemos hacer algo es que nos destruye con el fuego vale una más vale ahora un checkpoint vendría de perlas la verdad porque tengo muy poca vida vale hemos dado un botón que se supone que hace algo no sabemos el que pero ahí está activado ¿no? no 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 rick Ah, te spawnea un Un bicho de estos, pero para qué Se queda ahí esperando Y ahora qué Z Ah, se va volando, vale, ostras Qué bueno Le han metido un upgrade a esto Toma, hostia, perro Está complicado esto Se nota que es el nivel final Para arriba Ahora para acá Cuidado con los palos Que los carga Willyrex Esto ya es nuevo Hay, hay que me disparan No se puede ir recto Sin que te disparen Madre mía, entramos en la Matrix Vale Gol A la primera Pasa, gusano Rayman ha encontrado la cuarta máscara Ya está en la nave Has vuelto a fallarme Te había avisado, ¿verdad? Vamos a ver qué tal Nada se le daba fundida Ahora me encargaré yo mismo De solucionar este problema Preparad el gorgolita Ojo Blanco fijado Se viene el True Boss Oh, no Es nuestro compadre El evil pato Donald Está ahí Deja en paz a mi amigo Dice Rayman Oh, un cañonazo A tomar por Q Descansa en paz Toda la eternidad Ja, 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 ja ¿Qué? ¿Cómo estás, Globox? Estoy bien Vete Chan, 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 chan Esto los puedo rebotar, ¿no? Eso está bien Vale, vale Este es el Final Boss Sí, porque tiene el pato dibujado Toma, puto Que como las esquiva, ¿no? Las bolas Sí, las está esquivando Creo que hay que predecir Que va a saltar para la izquierda O algo así Vale, vale Le vamos quitando vida Ostras Oye, oye Cañonazos de esos Ya son demasiados Me pisó Tampoco tengo la suficiente vida Como para enfrentarme a esto ahora, ¿no? Es una arma de Perfect Dark Esos cañonazos, la verdad A ver Otra Ahí está Se ha comido las tres bombas O solo una Tengo mis dudas Fase 2 Aprende Elden Ring Ahora ya te tengo Culazo máximo ¿Eh? Oh, no Yoga Fire No temas, Rayman Estoy aquí Onda vital ¿Qué es eso? El poder de volar Otra vez Wow A ver Ya la ha cagado Otra vez Encima del Bicho este Ghost No nos dice nada Bravo, Rayman Has estado formidable Ya casi has vencido A Barbagua Has devuelto la esperanza A nuestros corazones Los esclavos han roto Sus cadenas Y se han escapado En tierra Polocus Ha eliminado Los últimos No se que Destruye A Barraguda Y la victoria Será total Eso haremos Pero toca que volar ¿No? Con la cosa esta Oh, no Es Spiderman Evil pato Donald No se a donde Tenemos que ir Pero vamos Morí Vuelve y lucha ¿Cómo voy a luchar Si esto no pega? Que luche Como Así Que solo se me ocurre eso Esto no lanza Bolas Ni hace nada Así que Que pretenden Que haga Pillar las moscas Estas Me estoy matando Yo solo Caso es que aquí Hay cosas que pillar Vale Tenemos una bola Pegada al culo ¿La puedo disparar? Si Vale, vale Entiendo, entiendo Hay que pillar La munición Y dispararle En las manitas Y que se caiga Supongo Ay, Dios ¿Quién es capaz De controlar esto? Por el amor de Dios Toma Toma Esto está siendo Pura suerte Como veis El control No está siendo Muy Preciso Aquí como lo he hecho Antes Eh, no estaba aquí La movida Vale Lo tenemos Una ahí Otra ahí Que se caiga Damos la vuelta Y le pegamos Ahora hay que tener Cuidado Porque dispara Vale No tenemos munición ¿Dónde estarán Las bolitas Que ha lanzado? No lo sé Al límite Vale Vale Le damos Dos bolazos Que ni tan mal No hay munición Muy al límite Muy al límite Esa Para que se caiga Le disparamos Un par de veces Una ahí Y otra ahí Y no tenemos munición Vale Esta puede ser la buena Vale Bien Se pira Para arriba Se cayó Toma Hace falta Otro golpe Otro golpe Incluso uno más Bueno No hay munición Volvemos a por ello Espero que no nos Pegue Porque si nos pega Ya sabéis que se recupera La vida entera Y eso es un fallo enorme Vale Ahí se cae Último golpe Lo hemos matado Ya por fin Era la clave Una pequeña sorpresa Va a explotar Oh no Explotó el barco Y hemos ganado Sí Bueno Esta que no ha hecho Ni el huevo De todos los que tienen Poderes No hacen nada Y nos toca hacer Todo a nosotros Ahí estamos Todos alive Todos vivos Ey Un pie de Rayman Eso significa Que ha muerto Le falta al pie Viene cojo Final feliz Final feliz Bueno Yo pensaba Que este juego Iba a recuperar Nuestras rodillas Y nuestros codos Y sobre todo Nuestro cuello Pero Parece que no Final feliz Abracito Goti Oye Muy buen juego Rayman Esta noche La fiesta Es en tu honor Sin tu fuerza Y coraje El enemigo Estaría todavía ahí Otra vez El mundo Está en armonía El corazón El corazón del mundo Está reconstruido Vámonos Ahora descansa Debes reponer tus fuerzas Que nos vemos En Rayman 3 Quien sabe Lo que puede pasar Mañana Pues que saquen Rayman 3 La gente Le gustaría Que sacasen Un Rayman 4 En Play 5 Xbox Series X Y esas cosas Pero Ubisoft Le tiene miedo Al éxito Bueno El malo Se escapa Por lo que parece Bueno Se ha molado el juego Si es así Pues ya sabéis Dejar un like Esto me tocará Que editarlo todo Para Subir el juego entero A Youtube Pero Aún así Ha sido un juego Espectacular Mañana No sé A qué le daremos Igual le damos Al Super Mario ¿Qué opináis? Y el domingo Viernes Sábado Super Mario Domingo Seguimos con el Pokémon Pokémon Ha dicho Pokémon Es Pokémon Con la tilde En la E El acento Los Pokémon Hace con todo Con el plata Y luego ya Imagino que Pues no sé Depende Un poquito de Randomizer Estaría bien Me gustaría probar El Randomizer De Si lo han implementado Ya El porta PC De Mayoras Mask Eso estaría bien chido La verdad Pero no sé Cuán avanzado está Así que Tendré que meterme En Discord Y ver Y sobre todo Actualizar el De Ocarina of Time ¿Vale? Ha sido un juego Muy bonito O sea El mundo de Rayman Lo han adaptado Muy bien Al 3D Ya sabéis que El primer Rayman Era en 2D Con un arte maravilloso Y este juego No se queda atrás Se llevó muy buena Puntuación en su día Casi pilla Al Zelda Ocarina of Time O sea Fijaros el nivel No se queda atrás No se queda atrás